Pasamos a un momento de este congreso que es muy especial y que quiero darle mucha relevancia porque este congreso es un esfuerzo que se ha realizado entre todas las asociaciones del sistema digestivo, pero también tiene mucha relevancia el día de hoy porque la junta directiva del 2021-2023 acaba el día de hoy. Esta junta fue precedida, dirigida por el doctor Fabián Juliado Baños, de quien me siento muy orgullosa de haber podido hacer parte de esta junta, de todos mis compañeros con quien también compartí y quería darte las gracias Fabián por haberme permitido trabajar como secretaria en tu junta. Aprendí muchísimo, trabajamos muchísimo en pro de nuestros asociados, de todas las actividades que hicimos para la asociación y el progreso de nuestra asociación. Y el presidente siempre termina con una charla, una conferencia magistral que se llama charla o conferencia magistral doctor Milton Arguello. ¿Por qué es tan importante esta conferencia? Porque el doctor Milton Arguello fue una persona supremamente importante para la gastroenterología colombiana y fundador del programa inicial, el primer programa de gastroenterología de nuestro país, de la Universidad Nacional. Y es un honor para cada presidente de cada junta directiva poder hacer esta conferencia magistral. Y para mí es un honor presentar al doctor Fabián Juliado, quien va a hacer una charla de lo que más le gusta, de lo que más disfruta y de lo que nos ha enseñado a todos, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta charla se llama factores de riesgo y pronóstico en enfermedad inflamatoria intestinal hacia una medicina personalizada. Bienvenido Fabián y cierras con broche de oro tu junta. Muchas gracias Viviana por la presentación. Y sí, vamos a hablar en esta charla Milton Arguello sobre una de las cosas que más me gusta y yo creo que llevo por ahí dos años preparando esta conferencia. Se llama factores de riesgo y pronóstico en enfermedad inflamatoria hacia una medicina personalizada. Y digo que llevo más de dos años porque es como todos los días sale algo nuevo de esto, ¿no? Entonces uno como que se motiva, actualiza y a futuro yo creo que todos los que manejamos enfermedad inflamatoria intestinal lo que queremos es esto, como determinar qué paciente a futuro se te va a complicar o cómo puedes predecir el futuro de los pacientes. Lo primero que voy a mencionar es definitivamente las enfermedades inflamatoria intestinal o las enfermedades inmunomediadas pues están creciendo. En esta publicación de New England Journal ya desde el año 2002 miren cómo ha crecido asma, cómo ha crecido diabetes, cómo crece esclerosis múltiple, la enfermedad inflamatoria intestinal Crohn y cómo se han disminuido las patologías infecciosas, no fiebre reumática, ya poco vemos, tuberculosis, bueno en algunas poblaciones de riesgo pero en general ya es menos que antes. Y definitivamente solo se ha demostrado, miren las etapas epidemiológicas de presentación publicadas por Jill Kaplan de los cuales pues hemos hecho parte también de esas publicaciones y de esos estudios donde muestran que en general Latinoamérica es un país que está en aceleración en la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal, miren cómo está en amarillo, comparado con otros países como España, como Estados Unidos, donde viene la doctora Charabatti y la doctora Nos, donde hay una prevalencia ya muy alta, ¿no? Esto no ilumina pero miren en verde cómo está creciendo la prevalencia y la incidencia como está. Con el agravante de que estos pacientes la mortalidad es muy similar a la de la población general. Entonces cada vez tenemos más pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, la mortalidad es igual a la población general, entonces se van acumulando una gran cantidad de pacientes. Por lo tanto debemos todos prepararnos a tratar enfermedad inflamatoria intestinal de aquí en adelante. Nosotros tenemos prevalencia para colitis ulcerativa, un estudio que realizamos en 2017 de 58 por 100 mil y para enfermedad de Crohn de 8 por 100 mil, ya publicada hace algunos años. Pero miren acá, se estima que en países desarrollados la prevalencia, miren ahí está Australia, está España, Alemania, va a llegar para 2030 hasta 1% de la población. O sea, de 100 personas que viven en España al 2030 se cree que 1 de cada 100 va a tener enfermedad inflamatoria intestinal. Eso es enorme y se cree que el aumento va a ser más del 200% con el tiempo. Y miren que este estudio no ha salido publicado, o salió publicado ya, pero online, donde las Islas Faroes, las Islas Faroes pertinecen a Dinamarca, a pesar de que Dinamarca es un país chiquito, tiene Groenlandia, tiene las Islas Faroes, y miren la prevalencia tan alta de 1.4% en la población. De 1.000 pacientes, 14 tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Y sobre todo, ellos han incrementado más colitis ulcerativa que enfermedad de Crohn. Entonces, ya yendo un poco y después esa introducción epidemiológica, ¿por qué se forma la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Qué le decimos a nuestros pacientes cuando nos dicen, doctor, ¿por qué yo tengo esta enfermedad? Todos sabemos que es el conjunto de una predisposición genética, de alteración de la microbiota, de alteración inmunológica, y factores ambientales, lo que se llama el esposoma. Entonces, la charla se va a regir por estos cinco factores. ¿Qué predecir en enfermedad inflamatoria intestinal? Primero, ¿qué factores de riesgo de que presentes la enfermedad? ¿Qué factores de riesgo preclínico? O sea, ¿qué puedes de pronto un paciente familiar de riesgo en primer grado decir, mira, tu hermano o tu papá tiene enfermedad inflamatoria intestinal, yo quiero mirar en ti a ver qué factores tiene para ver si tú vas a desarrollar la enfermedad? ¿Qué factores pronóstico de la enfermedad? O sea, ya instaurada la enfermedad, ¿cómo puedo predecir si te va a ir bien o te va a ir mal? O si tu curso va a ser leve o tu curso va a ser severo. ¿Cuál es la probabilidad de responder a un tipo específico de terapia? Y por último, ¿qué riesgo de toxicidad tienes algún medicamento por tu genética? En fin. Entonces, los primeros factores de riesgo de presentar la enfermedad inflamatoria intestinal. Se han atribuido múltiples factores de riesgo. Actividad física, apendicectomía, tabaquismo, estrés, exposición al sol, la vitamina D, los factores de higiene que ya mencionamos, la dieta, alteración en el sueño, medicamentos como los antibióticos o el abuso de antibióticos desde joven, el microbioma y la susceptibilidad genética. Y vamos a empezar por la susceptibilidad genética. O sea, recientemente se cree que hay más de 250 genes, aunque recientemente hablé con la doctora Abreu en Dinamarca, decía, vean, ya hay como 400 genes. O sea, es una locura los genes que se están viendo asociados a esta enfermedad. Y lo peor es que tú no puedes decir a un paciente, mire, hagas un test genético a ver qué gen es el que tú tienes alterado para que puedas desarrollar la enfermedad inflamatoria intestinal, porque es una enfermedad muy poligénica. Se cree que solo 13% de los pacientes con enfermedad de Crohn están asociados a alteraciones genéticas, mientras que es menor en colitis ulcerativa, 8%. Estas patologías comparten genes, o sea, hay genes que se pueden alterar tanto en Crohn como en colitis ulcerativa, lo cual complica un poco más la cosa. Lo que sí es cierto es que si a ti te da, o a un niño le da enfermedad inflamatoria intestinal de edad temprana, predomina más la influencia genética que la parte ambiental. Si a ti te da enfermedad inflamatoria intestinal a edad más adulta, predomina más la parte ambiental que la parte genética. ¿Riesgo familiar de enfermedad inflamatoria intestinal? Sí, cuando los pacientes te pregunten, mira, yo tengo un hermano con enfermedad inflamatoria intestinal, llámese Crohn, colitis ulcerativa, ¿qué riesgo? Si es en primer grado, tienes un riesgo de 9.6 veces más comparado con la población general que te dé la enfermedad inflamatoria intestinal. Si es en colitis ulcerativa, es de 5.1 veces más. Miren, la influencia genética es mayor en enfermedad de Crohn que en colitis ulcerativa. La lactancia. Definitivamente la lactancia protege la enfermedad inflamatoria intestinal. Tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerativa, mide esta revisión sistemática. Y lo mejor es que mientras más lácte al bebé, estamos hablando de un niño que no tiene enfermedad inflamatoria, es para protegerlo de enfermedad inflamatoria intestinal. Mientras más tiempo dure la lactancia, más protege para que a ese niño le vaya a dar a futura enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué hay con las comidas ultraprocesadas? Esta revisión sistemática ha publicado, esto es un estudio bien interesante, siguieron más de un millón de pacientes por 13 millones de años de seguimiento, un estudio con 5 cortes. Y miren los resultados. Al final, de toda esa cantidad de pacientes que siguieron, 1.900 desarrollaron colitis ulcerativa, 900 desarrollaron enfermedad de Crohn. Y definitivamente, los ultraprocesados, entre comillas, comida chatarra, tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Crohn comparado, lo cual no se demostró en colitis ulcerativa. Esto se asocia más a enfermedad de Crohn, pero no se asocia a colitis ulcerativa. La apendicectomía y colitis ulcerativa, definitivamente 38 estudios, casos y controles, demuestran que tiene un factor protector el retirar la apéndice en colitis ulcerativa. También se ha visto que los pacientes con colitis ulcerativa que le retiran el apéndice, a futuro desarrollan menos colectomía. Se han hecho estudios, como parte terapéutica en pacientes con colitis ulcerativa, de cortarle el apéndice, de hacer la apendicectomía, no han demostrado muy buenos resultados, pero están unos en curso. Es una opción terapéutica a futuro. Infecciones. ¿Cuáles protegen? El licobacter pylori tiene una relación inversa con la enfermedad inflamatoria intestinal y las infecciones parasitarias. Esto tiene que ver con activación de respuesta TH2, a diferencia de infecciones bacterianas virales que activan respuesta TH1, los cuales se asocian con crisis, reactivación o aparición de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto acá es lo que les mencionaba del licobacter. 40 estudios, 6,130 pacientes con 74,000 controles, menos riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, 0.4, no pasa por uno, más, menos riesgo en Crohn, 0.3, menos riesgo en colitis ulcerativa, 0.5. Uso de antibióticos. ¿Se asocian con riesgo de enfermedad de Crohn? No se asocian tanto en colitis ulcerativa. 11 estudios observacionales. Miren acá, mayor riesgo si lo usas en niños y mayor riesgo con metronidiazol y quinolona, no tanto con el uso de penicilinas a edad joven. Anticonceptivos orales. Se ha visto en esta revisión sistemática de que tanto para Crohn como para colitis ulcerativa tienen un riesgo de incrementado de padecer estas enfermedades. Deficiencia de vitamina 2. Dos estudios, 500 casos con Crohn y 778 controles. Los pacientes con enfermedad de Crohn tenían más déficit de vitamina D comparado con los controles. Lo mismo se encontró en pacientes con colitis ulcerativa. Más riesgo de vitamina D comparado con los controles. ¿Qué pasa con la obesidad y el bajo de peso? Tanto tener sobrepeso como tener peso bajo son factores de riesgo para desarrollar enfermedad de Crohn. Es impresionante. Por lo tanto, siempre se aconseja que un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal tenga el peso normal. Cirugía bariátrica se asocia en un estudio danés con más de 3 millones de individuos como control. 15,300 fueron a cirugía bariátrica y la enfermedad de Crohn se asocia la cirugía bariátrica se asocia con enfermedad de Crohn más no con colitis ulcerativa. Actividad física alta versus baja con unas cosas predefinidas demostró que hay menos riesgo el que hace más ejercicio de presentar en Crohn y de presentar colitis ulcerativa como pueden ver acá. Y terminando con los factores de riesgo este estudio interesante 670 pacientes encontraron que en niños la lactancia otra vez protege tener mascotas. Parece que protege también de que esos niños vayan a desarrollar a futuro colitis ulcerativa. Enfermedad de Crohn lo mismo colitis ulcerativa pero exposición pasiva al tabaquismo en los niños o los inmigrantes los que van de un país al otro como Estados Unidos se han mostrado con estudios en Japón estudios de cubanos por ejemplo en Miami también tiene mayor riesgo y el hacinamiento. Esta revisión sistemática más o menos resume como factores protectores la lactancia definitivamente pero factores de riesgo clave es clave la inmigración el uso antibiótico el uso pasivo el fumador pasivo y las infecciones entéricas pueden producir mayor riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. Lo otro todavía más interesante es ¿qué factores de riesgo preclínicos en familiares en primer grado? Y hay dos poblaciones de estudio que son nos están dando cada seis meses un artículo de esto ¿no? Y por ejemplo es el grupo canadiense del proyecto YEN cogieron 3.400 pacientes familiares en primer grado de pacientes con Crohn y colitis ulcerativa y los siguieron en promedio 5.4 años encontraron 73 casos de esos pacientes que no tenían la enfermedad desarrollaron la enfermedad de Crohn y vieron que el ruminococo es más frecuente en pacientes que desarrollaron enfermedad de Crohn contra aquellos que no desarrollaron la enfermedad entonces bien interesante lo otro que también este mismo grupo que recientemente el doctor lo vimos en Santiago de Chile en el Panamericano 1420 familiares se siguieron por 7.8 años 50 desarrollaron enfermedad de Crohn y midieron la excreción urinaria lo que llaman el radio de lactulosa manitol y he encontrado que estos pacientes tienen tres veces más riesgo de tener alteración de la permeabilidad intestinal los que desarrollaron la enfermedad de Crohn comparado con aquellos que no desarrollaron la enfermedad de Crohn o sea es pura etapa preclínica el paciente no tenía la enfermedad de Crohn la desarrollaron y la permeabilidad intestinal estaba alterada más comparado con los controles anticuerpos antimicrobianos del mismo grupo canadiense familiar en primer grado 77 con Crohn 307 controles le midieron antígenos antimicrobianos todos hemos visto en los congresos el laboratorio Prometheus mide ASCAS IGA IGG anti-MPC antiflagelina 2 anticevir y encontraron que si eres positivo si no tienes la enfermedad y eres positivo por lo menos dos de estos antígenos tienes un chance de 43% de desarrollar Crohn versus 11% de los controles el OR de 6.5 o sea tener anticuerpos antimicrobianos te da riesgo a futuro de que puedas desarrollar la enfermedad y por último estudio de PREDIT la doctora Joana Torres pertenece a este grupo de Nueva York doctor Colombel encontraron que midiendo estos anticuerpos contra esta integrina previo al diagnóstico encontraron que 10 años antes del diagnóstico los que desarrollaron la colita ulcerativa tenían 12% al diagnóstico tenían 52% de positividad para esta antiintegrina comparado con solo 2.7% con los controles entonces es importante a futuro tú puedes medir este anticuerpo específico en un familiar de un paciente en riesgo y decirle mira tienes más riesgo de que desarrolle la enfermedad lo otro es que ya el paciente tiene la enfermedad ya no es preclínico ya el paciente tiene la enfermedad como le decimos tú vas a tener un comportamiento severo o vas a tener un comportamiento leve esto también se ha estudiado factores predictores genéticos la mutación NO2 49 estudios esta revisión sistemática encontró que si tú tienes una mutación de una sola mutación tienes un chance de un 8% de tener una enfermedad de Crohn complicada comportamiento B2 B3 o sea estenosante y fistulizante si tienes dos mutaciones el riesgo va a ser casi que de un 41% factores serológicos los mismos que mencionaba ahora de Prometheus miren que los pacientes que tienen más de dos o tres de estos seis factores serológicos tienen más riesgo de enfermedad estenosante de enfermedad penetrante y de cirugía comparado con aquellos que no son positivos para estos marcadores serológicos este estudio es bien interesante del grupo Ixen de Noruega ellos escogieron 237 pacientes con enfermedad de Crohn y vieron riesgo de cinco años de tener enfermedad avanzada miren en rojo los que más enfermedad avanzada tenían si tienes ASCAS positivos si usaste esteroides si tienes compromiso intestino delgado cierto si tienes toda esa característica vas a tener un 92% de chance de tener una enfermedad avanzada complicada en cambio si el Crohn tuyo es solo colónico si tienes más de 30 años si tienes ASCAS negativo si no usaste esteroides solo el 8% de esos pacientes van a tener enfermedad de Crohn avanzada lo mismo hicieron para colitis ulcerativa la edad diagnóstico si tienes menos de 40 años si tienes la PCR por encima de 30 miligramos por litro si tienes una enfermedad una colitis ulcerativa extensa y si has usado esteroides tienes un chance de 40% de colectomía lo contrario si tienes más de 40 años compromiso localizado solo recto o izquierdo menos de 30 la PCR y nunca usaste esteroides el chance de colectomía es solo del 2.6% entonces son predictores clínicos que nos pueden ayudar otro estudio demostró que si persiste la PCR elevada tiene más riesgo de hospitalización o sea ese paciente que nunca te normaliza la PCR es un factor de riesgo para que le vaya mal entonces ojo con los biomarcadores y también la calprotectina si tú normalizas la calprotectina por debajo de 250 en ese paciente tienes progresa menos la enfermedad comparado con aquellos que no normalicen la calprotectina por lo tanto si el paciente que tú estás manejando tiene PCR alta persistentemente calprotectina alta persistentemente es factor de mal pronóstico de que puede ir mal con el tiempo otro bien interesante y hablando de la personalización en estos casos estudio prospectivo 141 pacientes con biológico versus 51 controles sanos se vio que los pacientes que tenían mayor grasa abdominal visceral respondían menos al tratamiento con biológico o sea el paciente obeso probablemente va a responder menos comparado con el paciente que tiene su índice de masa corporal normal el tabaquismo ya lo había mencionado la doctora Charabatti y la doctora Pilar Nos definitivamente si tienes enfermedad activa y no fumas si no fumas tienen menos menos riesgo de que se active la enfermedad si fuma de 1 a 10 cigarrillos es más riesgo o si fuma más de 10 es más riesgo de que tengan la enfermedad sobre todo en enfermedad de Crohn lo mismo la probabilidad de recaída es mayor en el paciente que sigue fumando comparado con el que nunca ha fumado o dejó de fumar lo otro importante es que si tu enfermedad inflamatoria intestinal coexiste con otras enfermedades inmunomediadas tienes más riesgo de extensión en colitis ulcerativa de cirugía y de usar terapia biológica o sea si tu tienes enfermedad de Crohn o tienes colitis ulcerativa y asesional tienes psoriasis o tienes espondiritia anquilosante más riesgo de uso de biológicos peor pronóstico de la enfermedad probabilidad de responder a un tipo de terapia miren acá si probabilidad de que un paciente que te llegue con colitis ulcerativa aguda severa no te responda a los esteroides el índice ACE si tienes PCR por encima de 50 miligramos por litro albúmina baja o un score endoscópico de 3 la probabilidad si tienes los 3 de que no te responde es de 78% si no tienes ninguno es de 12% otra forma de predecir resultados en un paciente dado la dieta remisión clínica de enfermedad de Crohn definitivamente la dieta mediterránea hace que estos pacientes tengan mayor remisión clínica es una revisión publicada el mes pasado y también el riesgo de que el paciente con enfermedad de Crohn recaiga es menor si consumes menos carnes rojas y si consumes menos cantidad de carbohidratos refinados entonces eso es importante yo creo que el papel de la dieta es clave 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 sobre todo en enfermedad de Crohn respuesta a tratamiento de enfermedad de Crohn ileal versus colónico definitivamente hay diferencias entre las respuestas si el compromiso es ileal o si el compromiso es colónico tanto antitenefe como ustekinumab como pombedolizumab como podemos ver en este estudio en general la tasa de respuesta a los biológicos es menor en el ilion que en colón en colón les va mejor pero sobre todo parece que los mejores resultados son con ustekinumab ileal comparado con vedolizumab comparado con antitenefe lo otro es personalizar el manejo en cuanto a la medición de niveles de infliximab miren acá tasa de cicatrización de fístula si tienes los niveles de infliximab en 15 es mucho mayor que si tienes los niveles de infliximab en 4.4 o sea los que cicatrizaron tenían mejor nivel que los que no tenían buenos niveles de infliximab por lo tanto hoy se recomienda que para tratamiento de fístula de manera proactiva midamos niveles de infliximab y que estén por encima de 10 es la recomendación de nuevo el estudio sobre tejido adiposo visceral que se ha visto que los pacientes que tienen mayor cantidad de tejido adiposo visceral van a necesitar mayor concentración de infliximab o sea a estos pacientes les va peor cuando tienen más grasa y requieren más medicamentos requieren mayor dosis de medicamento comparado con aquellos que tienen el tejido adiposo visceral dentro de límites normales este estudio es bien interesante porque este es como el futuro también y la personalización que debemos hacer de esta enfermedad cogieron 25 pacientes con enfermedad de Crohn le hicieron colonoscopia la administraron tópicamente a Dalimumab y detectaron factor de crisis tumoral unido a la membrana posteriormente le hicieron miren acá la colonoscopia y le hicieron seguimiento les dieron a Dalimumab miren la respuesta clínica en todos los pacientes alrededor de 50% los que tenían baja factor de necrosis tumoral pegado a la membrana casi que no respondieron esos estudios de 12 pacientes es un estudio muy pequeño pero muy diciendo pero si tenían alta expresión de factor de necrosis tumoral en las células con la la fluoroceína que le inyectaron esos pacientes respondían mucho más a Dalimumab entonces es súper bueno porque tú puedes decir mira este paciente tiene mayor expresión de antitnf por lo tanto sería importante colocarle mayor expresión de factor de necrosis tumoral por lo tanto sería importante usar más antitnf el que tenga mayor expresión de integrina pues va a decir bueno mejor de pronto usar de olisumab entonces es como el futuro de esto y miren este estudio también muy bonito publicado este año donde se pusieron con los patólogos a medir el tamaño del tejido linfoide en colitis ulcerativa medían los nódulos linfoides que encontraron ellos que mientras más grande era el tejido linfoide menos respuesta a vedolizumab un estudio también de pocos pacientes pero bien interesante como pueden ver Corey Siegel también estaba en Colombia hizo el estudio PROSPEC que es predicción personalizada es un índice tú le metes datos tú le dices la edad del paciente el sexo la localización de la enfermedad y test genético si tiene la mutación NO2 y test serológico ASCAS ANCAS todo lo que ya les mencionaba y dependiendo de la positividad miren a la izquierda por ejemplo ese paciente tenía limitado NO2 tenía ANCAS negativo NO2 negativo y el riesgo de que se complique a tres años es bajo este acá de la derecha es mucho mayor porque tenía NO2 positivo ASCAS positivos IGA e IgG positivo ya mencionó Manuel sobre los predictores de respuesta a vedolizumab enfermedad de Crohn entonces si no tiene cirugía previa esto es también un ejemplo claro de medicina personalizada si no tienes cirugías previas si no has usado previamente antitnf si no tienes fístulas si tienes la albúmina bien la PCR pues te va a decir un marcador si tienes más de 19 puntos tienes alta probabilidad de que responda a vedolizumab si tienes menos probablemente la probabilidad de que responda a vedolizumab va a ser menor intentaron hacer con estos predictores pero no solamente con vedo sino con ustekinumab que encontraron que sirve para vedo pero no te discrimina en ustekinumab es importante o sea están diseñados solamente para los pacientes con Crohn que vayan a recibir vedolizumab también lo hicieron en colitulcerativa en colitulcerativa dependiendo del nivel de albúmina si la actividad es moderada no severa te da 2 puntos si previamente no están expuestos a antitnf también te da 3 puntos y si la duración de la enfermedad es más de 2 años te da 3 puntos entonces con esto que vieron ellos básicamente que los pacientes que tenían mayor puntaje respondía más a vedolizumab más que hablar de vedolizumab es un ejemplo de la medicina personalizada por último riesgo de toxicidad por un medicamento todos conocemos lo de la satioprina los niveles de etiopurina metiltranfelasa si tienes la mutación de este gen riesgo de que 1 en 300 pacientes puedan hacer una mielosupresión severa eso no lo hacemos normalmente afortunadamente no tenemos muchos caucásicos en Colombia pero 0.3% de las personas caucásicas tienen esta mutación y pueden tener ese riesgo de mielosupresión severa lo otro lo mencionaba la doctora Aylin Charabati que es medir niveles de aceitio guanina a ver qué tanto está actuando la satioprina o la aceitmercatopurina que utilicemos y definitivamente si tenemos niveles de aceitio guanina entre 230 a 260 el chance en esta revisión sistemática es de que respondas 3.1 veces más comparado con el que tiene niveles inferiores lo ideal así como tenemos opción de medir niveles de infliximab sería medir también niveles de aceitio guanina para optimizar el tratamiento también se ha visto que los portadores de la mutación del HLA DQA1 tienen más riesgo de desarrollar anticuerpos a infliximab y a Dalimumab por lo tanto esta población de pacientes pues tiene riesgo de pérdida de respuesta cuando usamos este tipo de dos medicamentos entonces les he mostrado que desde predisposición genética hasta corrección de factores inventariales lo que se llamaría prevención primaria es lo ideal en enfermedad inflamatoria intestinal después vendría la prevención secundaria la prevención secundaria es que ya te empezó la enfermedad o tienes factores de riesgo para desarrollar la enfermedad que estudios preclínicos puede hacer yo en ti para que no desarrolles complicaciones de la enfermedad y ya después que es lo que estamos haciendo actualmente que es la prevención terciaria ¿qué prevención terciaria? tratar los pacientes con las úlceras con la estenosis con la fístula pero no hicimos nada ni de prevención primaria ni de prevención secundaria en estos pacientes y hacia allá creo que se debe dirigir el estudio o la prevención de la enfermedad inflamatoria intestinal ahora ¿podemos prevenir la enfermedad inflamatoria intestinal? es un estudio espectacular desde que salió pues lo compartimos en el grupo que tenemos de GECOL seguimiento de 5 millones de personas año en ese seguimiento encontraron 346 casos nuevos de enfermedad de Crohn y 456 casos nuevos de colitis ulcerativa miren si somos adherentes a factores de bajo riesgo modificables aquí no estamos diciendo nada que no se pueda lograr eso va a prevenir 42% de los casos de Crohn y 44% de los casos de colitis ulcerativa y si tenemos un estilo de vida saludable índice masa corporal normal no fumar dieta fibra y ejercicio vas a prevenir 61% de casos de Crohn y 42% de casos de colitis ulcerativa por lo tanto si podemos prevenir la enfermedad inflamatoria y diciéndole por lo menos esto a los familiares en primer grado que tienen una parte genética más estrecha se podría prevenir la enfermedad inflamatoria y evitar toda esta cantidad de casos que esperamos lleguen a futuro esta diapositiva me gusta incluso yo le digo tómenle foto a esta diapositiva a los médicos a los residentes porque esto le debe hacer uno como consejo para prevención de enfermedad inflamatoria intestinal en individuos en riesgo ejemplo de individuos en riesgo definitivamente pacientes familiares en primer grado con colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn hermanos hijos papás lactancia por lo menos de 6 meses ojalá 12 que nunca fumen evitar la deficiencia de vitamina D yo a todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal le mido niveles de vitamina D y lo doy suplencia eso es muy fácil tú le puedes decir mira tómate esta capsulita 5.000 7.000 unidades semanal y con eso tiene el paciente a 3 meses le haces control y ya están bien minimiza el uso de aines minimiza el uso de antibióticos en embrazo y en la niñez lo del tabaquismo ojo también que las mamás que fuman eso también es importante o el papá que fuma delante del niño es fumador pasivo también tiene que ver evitar alimentos ultraprocesados o con aditivos disminuye riesgo de enfermedad de Crohn también le digo eviten carnes rojas más carne blanca más pollo pescado más fibra más vegetales más frutas actividad física moderada sueño regular y algo pues de lo posible que no se estresen tanto estos pacientes ¿cuál es el futuro de la medicina personalizada? aquí tenemos a todos los pacientes ¿cierto? que tienen la enfermedad trataremos de predecir cuál de los familiares pueden desarrollar la enfermedad y definir por medición de biomarcadores cuáles van a tener una enfermedad indolente una enfermedad leve y definir cuáles van a tener una enfermedad más agresiva posteriormente lo ideal es como el ejemplo que les mostré con la colonoscopia mirar a ver cuál expresa más el factor de croces tumoral pegado a la membrana y decir este paciente me va a responder a este medicamento este otro paciente al otro o sea como dividir los grupos sobre la posibilidad de que ese paciente te vaya a responder a un tratamiento farmacológico sería lo ideal a futuro entonces para terminar la enfermedad inflamatoria intestinal está incrementando en nuestro medio un diagnóstico temprano y un tratamiento individualizado es mandatorio hoy en día el tipo de dieta el abuso de antibióticos y puse abuso porque a veces no se usan con una indicación bien estricta la actividad física el tabaquismo entre otros son factores de riesgo controlables hay cosas que podemos hacer en enfermedad inflamatoria intestinal existen biomarcadores predictivos del diagnóstico y curso de la enfermedad inflamatoria intestinal algunos están al alcance de nosotros otros no todavía no están al alcance de nosotros y también estos predictores pueden también predecir un poco respuesta a un tratamiento específico y si va el paciente va a tener alguna toxicidad al medicamento definitivamente debemos cambiar el enfoque actual del one size fits all o sea lo que se está haciendo en oncología por ejemplo en cáncer de mama te dicen y te mira este medicamento esta quimioterapia aquí porque tienes este biomarcador positivo y te va a funcionar mejor o no vale la pena darte tamoxifeno porque la verdad que no te va a servir a ti a un paciente dado y definitivamente el futuro de la medicina personalizada en inflamatorio intestinal es promisorio mi gracias por su atención invitamos al doctor Ricardo Oliveros vamos a ver si ganamos un poco de tiempo porque tenemos la presentación de trabajos orales todos los trabajos orales se van a presentar no hicimos preselección todos se van a presentar para empezar con la presentación de trabajos orales y recuerden después viene la asamblea que es muy muy importante que todos estén porque es muy importante doctor Ricardo Oliveros por favor doctor Ricardo Oliveros es el director de la revista colombiana de gastroenterología y va a coordinar y a moderar la presentación de trabajos orales quiero hacer énfasis en algo hay 10 minutos para presentación de trabajo oral por favor no se pasen de los 10 minutos la orden que yo le di al doctor Olivero era que si se pagan los 10 minutos mejor que parara porque si no se prolonga esto y como le digo hay más cosas todavía por hacer en esta tarde entonces doctor Olivero por favor muchas gracias doctor Juliado muy amable por su presentación y por la designación para este segmento que me parece que es muy importante y vital dentro del desarrollo de este congreso resaltando que es muy importante que los trabajos de investigación tengan un lugar muy importante dentro de la agenda del congreso quiero reiterarles a los participantes de los trabajos de investigación lo que ha reiterado el doctor Fabián Juliado es que estemos estrictos en el tiempo para que tengamos una dinámica en relación en que tengamos la oportunidad de hacer alguna pregunta tienen 10 minutos para la presentación 5 minutos para si hay alguna pregunta que ustedes quisieran el auditor hacer y por supuesto que ustedes puedan responder entonces vamos a comenzar el primer trabajo tiene seudónimo Chepeto el trabajo o el título del trabajo se llama rendimiento de las variables endoscópicas para la detección de infección por helicobacter pylori en un centro de referencia de Bogotá en Colombia entonces Chepeto buenas tardes entonces el trabajo hecho en el hospital universitario nacional consiste en el rendimiento de las variables endoscópicas para determinar la infección por helicobacter pylori y es importante entender que esta infección es de alto impacto porque primero el helicobacter es un carcinógeno tipo 1 y probablemente el 50% de la población a nivel mundial está colonizada la prevalencia en Colombia que tenemos datos locales muestra que el 36.5% de los pacientes con dispecia son helicobacter pylori positivo y es importante entender que es el primer golpe en la carcinogénesis de la cascada que está a la derecha descrito por el doctor Correa Pelayo donde importante destacar que el 95% de la mucosa infectada muestra cambios de gastritis crónica superficial y es su relación importante con el cáncer gástrico que es una patología que tiene alta carga de morbi-mortalidad y es la cuarta causa de muerte por cáncer a nivel mundial seguido de pulmón colon y próstata tenemos test invasivos y no invasivos tenemos el rendimiento que es variable sensibilidades especificidad variable y probablemente actualmente no tenemos un gol estándar lo que más se acerca es el rendimiento de entender los cambios histológicos en el protocolo de Sidney y hacer un protocolo detallado también de tinciones con hematoxilina y ginsa esto fue al entender que no hay un gol estándar entender que nosotros como endoscopistas podemos hacer un diagnóstico en tiempo real de los cambios que tenemos en la mucosa gástrica a la infección esto fue escrito también desde el 2013 por los japoneses con el score de Kioto con estas 5 variables con una exactitud del 90% con un rendimiento mayor igual a 2 puntos y ellos buscaron esos cambios que son la atrofia descrita por Kimura Takemoto la grado de metaplasia intestinal lo que es el engrosamiento de los pliegues gástricos en la nodularía en el antro y lo que vemos en la parte de abajo que es el enrojecimiento difuso con el patrón o conservado o cuando se borra o no se borra el patrón de vénulas colectoras y esto es importante porque en la actualidad digamos que los asiáticos que son los que más tienen estudios sobre esto han descrito que el puntaje de Kioto tiene una sensibilidad muy variable en los diferentes estudios pero tiene un buen rendimiento con un área bajo la curva de 0.85 y adicionalmente se ha descrito que tener un corte mayor o igual a 4 puntos también tiene un riesgo por uno de R7.3 para cáncer gástrico tratando de mejorar el rendimiento del Kioto original salió este estudio del 2023 con un adicionaron tres cosas nuevas pero el rendimiento mejoró una sensibilidad del 93% y una especificidad del 91% ¿qué adicionaron ellos? ese moco inflamatorio que vemos en la imagen superior izquierda lo adicionaron como una variable adicional que tiene correlación con la infección por el licobacter el enrojecimiento irregular que es la imagen de la derecha y la presencia de pólipos glandulares fúndicos que se correlaciona con la no infección para el licobacter ¿cuál es el problema? que tanto los asiáticos como latinoamericanos tenemos una disminución en la prevalencia pero el comportamiento es diferente Colombia tiene alta prevalencia del licobacter pero comparado con la población asiática ellos tienen menos prevalencia del licobacter pero tienen más cáncer gástrico comparado con nosotros y probablemente el puntaje de Kioto y el Kioto modificado que les mostré fue hecho en población asiática y adicionalmente tenemos que ese patrón que vemos ahí que son mosaico hendidura o indeterminado que es cuando se pierde el patrón de bérnulas colectoras tampoco lo tienen los score y también está escrito en la literatura y hay otros como es lo que vemos en la imagen superior izquierda que es el patrón de líneas rojas el enrojecimiento tipo mapa y la presencia del signo del arañazo cuando salimos de la revisión del duodeno también es importante pero para predecir que no tiene infección por el licobacter pylori teniendo en cuenta esto que los problemas planteados hicimos un estudio que tratamos de determinar el rendimiento los hallazgos descritos en la literatura y el puntaje de Kioto y Kioto modificado en la población que vamos a estudiar hicimos un estudio observacional de corte transversal desde enero hasta agosto en el hospital universitario nacional cogimos todos los pacientes mayores de 18 años cogimos una foto de documentación completa borramos punto ciego de la endoscopia haciendo las 22 fotos de las estaciones de Kenji Yao y adicionalmente tomamos un video de alta calidad hicimos un protocolo de Signe con la estadificación de Olga y en las 5 biopsias aplicamos tinciones de hematoxilina de Sina y Jinza excluimos todos los pacientes que vemos en la parte de abajo cirugía gastrointestinal o el uso de medicamentos que podrían alterar la mucosa gástrica y cambios que se puedan relacionar como son los de hipertensión portal esas imágenes que ven la leía un endoscopista con experiencia mayor a 10 años hizo las puntuaciones del Kioto Kioto modificado pero no tenía conocimiento de la histopatología ni el tratamiento previo del paciente el desenlace fue la positividad del licobacter el sistema Olga los cortes del Kioto que son mayor o igual a 2 puntos el Kioto modificado mayor o igual a 3 puntos y determinar los nuevos hallazgos en el análisis estadístico hicimos un análisis descriptivo tratamos de estimar OR sensibilidad especificidad valores predictivos hicimos un rendimiento mediante Skurva Rock del Kioto y el Kioto modificado y tratamos de plantear un nuevo score cogimos 246 pacientes excluimos 46 porque estaban previamente tratados y primer dato lo que vimos de atrofia por Kimura Takemoto no se correlacionó con el Olga como lo vimos ahí adicionalmente en el análisis univariado encontramos que los pliegues engrosados la nodularidad el enrojecimiento difuso el moco y el enrojecimiento irregular se correlacionan con estadísticamente significativo para hacer una relación positiva para el licobacter pylori y encontramos otros hallazgos que es que no es solo perder el patrón de vénulas colectoras sino encontrar el patrón que vemos abajo que es el patrón en mosaico y el patrón en hendidura se correlacionaba también con la positividad para el licobacter por otro lado encontramos que no tener el licobacter o en relación inversa la presencia de líneas rojas el signo del arañazo el enrojecimiento irregular que es la tercera imagen y los polipoglandulares fúndicos se relacionaron con no positividad para el licobacter otro que vimos hicimos un análisis de los tratados previamente tampoco se correlacionó el Olga con lo que veíamos en luz blanca por Kimura Takemoto importante también que a pesar del tratamiento todos los pacientes la mayoría que conservaban la pérdida del patrón de venulas colectoras en los resultados adicionales encontramos que la pérdida del RAC tiene buena sensibilidad unos con muy buena especificidad como los pliegues engrosados la nodularidad empezamos el enrojecimiento difuso severo y la pérdida del RAC tipo hendidura o el enrojecimiento tipo mapa que se correlacionó pero a la inversa para la no infección por el licobacter y encontramos un OR muy bueno para la pérdida del RAC de 78 seguido de la presencia de moco el enrojecimiento irregular con 9.21 encontramos la pérdida del RAC tipo hendidura en 8.07 y lo que vemos ahí cuando analizamos los Kioto y el Kioto modificado el rendimiento era inferior a lo que reportaba la literatura 0.76 en curva rock y 0.71 lo normal de la literatura que nos reporta es 0.85 que no tuvo el rendimiento que mostraba en nuestra población estudio entonces planteamos un nuevo puntaje cogimos 8 variables 6 variables para positividad de licobacter pylori las últimas 2 con la no presencia de licobacter un área bajo la curva 0.91 superior a lo que muestra el Kioto y el Kioto modificado en un puntaje menos 4 hasta 12 puntos con un corte mayor igual a 3 encontramos que la metaplasia intestinal la nodularidad el enrojecimiento difuso el moco el enrojecimiento irregular perder el RAC pero no solo perder el patrón de benulas colectoras sino tener un patrón tipo mosaico hendidura o la presencia de polipoglandular fúndico arañazo pues tienen significancia estadística para poder plantear este nuevo score que fue superior a lo que muestra el Kioto y el Kioto modificado que es lo nuevo que no incluimos Kimura Takemoto y probablemente eso ya lo nombraba la literatura porque la sensibilidad en luz blanca para detectar atrofia es muy baja probablemente requiera técnicas de mejora endoscópica la rendimiento de predicción del Hicobacter pylori con la atrofia es muy variable y depende de la experticia de la endoscopista y la variabilidad interobservadora es muy amplia y encontramos también que lo que vimos en Kimura Takemoto en luz blanca no se correlaciona en nuestro estudio tampoco con el Olga conclusiones es el primer estudio local que evalúa el rendimiento de lo que tienen en Asia en los asiáticos de los puntajes de Kioto y Kioto modificado pero lo más importante es que tenemos un nuevo puntaje que probablemente se aplique a nuestra población y eso es la propuesta del puntaje que se llama Rovira las limitaciones del estudio el número de pacientes que estamos recolectando adicional probablemente requiera validez externa para hacerlo en varias regiones de Colombia para poder ser aplicado y requerimos seguimiento de los pacientes para poder correlacionarlo con el riesgo de cáncer gástrico el puntaje Rovira depende de mi pueblo donde nací que quedan cordialmente invitados y gracias muy buena su presentación lo felicito si hay alguna pregunta del auditorio doctor Diego muchas felicitaciones doctor Martín Gómez hay que ser uno muy pilo para primero tomar un puntaje que ya estaba pero muy inteligente para uno inventar uno nuevo por lo cual los felicito muchísimo ahí está el grupo mostrando toda su inteligencia ven una pregunta ustedes cambiaron en el puntaje vi que uno era metaplasia y le dan un punto a la metaplasia como una variable independiente dentro del puntaje Rovira quería ver ese puntaje como lo lo pusieron ahí como evaluaron la parte de la metaplasia que es dentro del protocolo tuyo porque antes era trofe y le pusiste metaplasia como lo midieron la metaplasia endoscópica antes por algunos hallazgos o era ya después de hacer la histología no profesor fueron los hallazgos que el endoscopista revisó o sea las placas como si fueran placas nacaradas que veíamos en el antro principalmente pero si se extendía el cuerpo pues daba un puntaje mucho mayor pero no hicimos ni la correlación con la histología lo que queremos resaltar es que a diferencia de la atrofia la metaplasia pues endoscópicamente si es más objetivo poderla ver y tiene menos variable intero observador yo sé que es muy lindo que todos aplicamos el Kimura Takemoto pero cuando vamos a ver entre dos endoscopistas no nos ponemos acuerdo en el mismo paciente y ya la literatura lo muestra sabemos que en este momento el principal país que tiene más alto malta prevalencia de cáncer gástrico es Corea y Corea acaba de sacar unas guías y ellos muestran que realmente nos recomiendan que con solo luz blanca nos atrevamos a decir si un paciente tiene o no atrofia deberíamos de tener como decía el residente imagen mejorada como el NBI o cualquiera de estos otra pregunta si no hay más preguntas entonces seguimos con el orden de los trabajos el siguiente el seudónimo es genética colombiana y el título del trabajo es análisis genético de la cestiatosis hepática metabólica y resumen en el hepatocarcinoma en una cuorte colombiana primero quiero felicitar al doctor Juliado y a todo el comité organizador del evento por la calidad del mismo agradecer al comité científico por permitirnos presentar este trabajo y a todos ustedes por su presencia en esta tarde aquí el título es análisis genético de la estatosis hepática metabólica y el hepatocarcinoma en una corte colombiana del centro de enfermedades hepáticas digestivas y el grupo de equidad de la universidad nacional como todos ustedes saben la estiatosis hepática metabólica o MASOL por sus siglas en inglés hasta hace poco conocida como hígado graso o NAFOL afecta al 25 al 30% a la población mundial y es una causa importante de cirrosis y carcinoma de patocelular de hecho este último es responsable de 800 mil muertes al año en el mundo sabemos en la fisiopatología de la enfermedad que hay muchos elementos implicados que van a llevar a la hipotoxicidad mediante la producción de radicales libres de oxígeno pero oxidación lipídica y van a producir la fibrosis base de la cirrosis y que predispone al hepatocarcinoma los elementos genéticos cada día son más importantes y por tal razón y sabiendo que en Colombia la estiatosis hepática metabólica es muy frecuente como motivo de consulta y es una de las principales causas de cirrosis y carcinoma de patocelular nos planteamos los objetivos de determinar la presencia de diferentes genes relacionados con la estiatosis hepática metabólica y la frecuencia de sus variantes en pacientes atendidos en nuestra institución y segundo objetivo identificar una probable relación entre los genotipos de alto riesgo y la presencia del carcinoma hepatocelular este es un estudio de corte transversal se incluyeron pacientes que asistieron a nuestra consulta entre enero del 19 y diciembre del 21 con diagnóstico confirmado de estiatosis hepática metabólica se incluyeron pacientes con cirrosis y con hepatocarcinoma se definió variante genética como un polimorfismo genético o SNIP es decir el cambio en la posición de un nucleótido en el gen esteatosis hepática metabólica como la presencia de esteatosis en cualquier imagen o la presencia de grasa en el 5% o más de una muestra histológica ausencia de consumo de alcohol menor a 20 gramos con ausencia de marcadores para virus de la hepatitis B o C o ausencia de marcadores para otra hepatopatía crónica un sujeto sano paciente sin patología hepática confirmada con un consumo de alcohol social o ausente con ausencia de marcadores para virus C B otra hepatopatía crónica transaminasas normales e índice de masa corporal normal cirrosis por criterios clínicos de imagen o una elastografía con un valor en kilopascales mayor de 13 se realizó genotipificación los SNIP utilizando pruebas prediseñadas con Sonda Tagman el genotipado se realizó con el sistema de PCR en tiempo real y una prueba de genotipado personalizado Tagman todas son pruebas disponibles comercialmente las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un volumen de 10 microlitros 4 microlitros de genoma y 6 microlitros de la mezcla del genotipado el análisis estadístico variables cualitativas descritas en frecuencias absolutas y porcentajes se implementó prueba de Shapiro Wills para las variables continuas las variables se demostraron no normales por lo cual se utilizaron medianas y rango intercuartílico la comparación de las variables cualitativas entre los grupos se realizó mediante un chi cuadrado y una prueba exacta de Fischer para las variables continuas se llevó a cabo la prueba de Matt Whitney se utilizaron OR por medio de modelos de regresión logística con intervalos de confianza del 95% y el nivel de significancia se ajustó por lo que se realizaron múltiples pruebas con la corrección de Bonferroni el proceso estadístico se analizó en STATA 17 ¿cuáles son los resultados? 321 pacientes aceptaron ser parte del estudio se realizó la prueba en 304 se excluyeron pacientes con virus B, C y otras hepatopatías finalmente se analizaron 188 muestras la mediana de edad fue de 58 años aquí tenemos los genes que se analizaron los genotipos naif y las variantes de cada uno de los genotipos en esta gráfica se muestran las características generales de la población 142 pacientes con esteatosis hepática metabólica 46 sujetos controles la mayoría son mujeres 121 51 pacientes tenían cirrosis 21 tenían hepatocarcinoma cuando hacemos comparación entre los dos grupos la mayoría de las variables presentan significancia estadística con esta gráfica se da respuesta al primer objetivo que es hacer la determinación de las variantes de cada uno de los genotipos de resaltar en los tres genes más importantes el PNP LA3 que el 45% de los pacientes presentaron la variante G de alto riesgo en el gen en BOAT 53% presentaron variante G perdón sí variante T perdón de alto riesgo y un 11% de las variantes de alto riesgo se presentaron en el gen TMS6 en un segundo paso quisimos ver si había alguna relación entre los pacientes que tenían hepatocarcinoma y los genes el único gen que mostró significancia estadística fue el gen en BOAT posteriormente realizamos combinación del gen en BOAT con los otros gen y encontramos que cuatro de ellos tenían significancia estadística en un último paso se realizó el análisis multivariado y encontramos que el gen en BOAT combinado con el GRIC1 tenía una significancia estadística con un OR de 34 llama la atención que el gen en BOAT con el glucoquinasa receptor tiene una tendencia a presentar OR menores de 1 lo que sugiere un efecto protector sin embargo no una significancia estadística otras variables con significancia estadística fueron el perímetro abdominal y la glicemia obviamente relacionados con el síndrome metabólico en cuanto a la discusión las prevalencias de las variantes que encontramos con respecto al PNPLA3 variante G se presentó en el 81% de todas las muestras muy por encima de los valores que presenta Romeo en sus estudios iniciales con respecto al alelo T del en BOAT se encontró en el 62% también por encima de los valores a nivel internacional el alelo T de riesgo se encontró en el 11% duplicando los niveles que presenta con litina en sus estudios originales estos valores encontrados podrían explicar en parte los altos datos de enfermedad hepática metabólica en nuestras poblaciones el gen en BOAT fue el único que se asoció con hepatocarcinoma en forma estadísticamente significativa se mantuvo cuando se realizó el análisis multivariado con un OR de 34 y está en la misma línea de los estudios encontrados en la corte italiana y en el metanálisis de Teo con OR por encima de 1 1.64 y 1.93 finalmente el gen PNPLA3 y su variante G se ha asociado a hepatocarcinoma en la literatura nosotros no encontramos ninguna relación limitaciones de nuestro trabajo pues obviamente el tamaño de la muestra podría ser una limitación relativa y ello podría influir en los resultados sin embargo resaltamos que probablemente este sea el primer trabajo de estudio genético en pacientes con esteatosis metabólica en nuestro país como conclusiones las variantes más importantes de los genes PNPLA3 el EMBOAD y el TMS6 presentaron prevalencias mayores de las que se mencionan en la literatura el alelo de riesgo T en BOAD se asoció en nuestra serie con una mayor probabilidad de hepatocarcinoma y esperamos que esta iniciativa promueva estudios cooperativos en nuestro país que ayuden a solidificar estos resultados muchas gracias muchas gracias doctor Prieto por su presentación muy correcta muy ajustada al tiempo si alguien tiene alguna pregunta si no hay preguntas seguimos con el siguiente trabajo el siguiente trabajo tiene como seudónimo ECOIVIT experiencia con el uso de ultrasonido intestinal y aplicación de los criterios de ultrasonido de Milán en pacientes adultos y pediátricos colombianos con colitis ulcerativa este trabajo de investigación lo llamamos experiencia con el uso de ultrasonido intestinal y aplicación de los criterios de ultrasonido de Milán en pacientes adultos y pediátricos colombianos con colitis ulcerativa este es el grupo de trabajo somos dos gastroenterólogos de adultos dos gastroenterólogos pediatras un radiólogo experto en ultrasonido intestinal y es el radiólogo del centro de excelencia de enfermedad inflamatoria intestinal del hospital internacional de Colombia e hicimos el estudio en dos ciudades en Pereira con gastrokids con pacientes pediátricos y en Bucaramanga con pacientes adultos porque es importante el ultrasonido intestinal si vemos aquí en el monitoreo de la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos herramientas clínicas bioquímicas endoscópicas invasivas no invasivas y el ultrasonido intestinal la ha tomado muchísima fuerza porque es una herramienta más barata es una herramienta que no necesita preparación es una herramienta que puede llegar a ser reproducible con adecuada correlación interobservador y que podemos hacer al lado de la cama del paciente vemos como los estudios es rápido es rápido como lo decía no necesitan ninguna herramienta de preparación y los pacientes se sienten muy cómodos realizándose este estudio por ejemplo aquí los pacientes refieren que lo prefieren porque no necesitan preparación porque es más rápido porque es no invasivo y algo muy importante porque pueden tener una relación con su gastroenterólogo de manera directa porque se puede realizar en el consultorio sin ninguna especificación distinta a tener al menos un ayuno de cuatro horas vemos como el grupo de Milán ha posicionado el ultrasonido intestinal en el manejo en el punto de evaluación del paciente ya sea en la consulta externa ya sea a nivel hospitalización porque refiere que es costo efectivo que es eficaz que es reproducible que es no invasivo que es muy bien tolerado y ellos plantean una forma de poder hacer ultrasonido en el monitoreo de nuestros pacientes ya sea si el paciente está sintomático utilizarlo de acuerdo a si hay actividad de la enfermedad con los biomarcadores cada seis a doce meses si el paciente está sintomático realizarlo en ese mismo momento de la actividad de la enfermedad y si el paciente va a empezar una terapia también realizarlo en el momento en que se empieza y luego cada tres meses en conjunto con los biomarcadores para poder realizar un monitoreo más adecuado también se han realizado scores y se han evaluado por parte de los italianos que son los que más trabajan ultrasonido intestinal para tratar de discriminar por medio de un score si hay enfermedad activa o está la enfermedad en remisión la doctora Loca lo planteó inicialmente que se llama el score de Milán que es el MUC utilizando esta primera el CWT es el grosor de la pared intestinal y el CWF es la presencia de flujo Doppler en la pared intestinal y luego ellos mismos lo evaluaron y lo validaron en su cohorte logrando sensibilidades del 85% especificidades del 94% nosotros ¿por qué queríamos hacer este estudio? porque en Santander y en el eje cafetero hemos evidenciado un aumento de la enfermedad inflamatoria intestinal cada vez tenemos fenotipos de mayor gravedad y refractarios en el caso de pediatría el uso de enteroresonancias tiene mucha más irradiación o incluso de tags en los pacientes pediátricos y porque en Colombia no hay ningún estudio que nos muestre información sobre el desempeño del ultrasonido quisimos realizar una aproximación de la validez y reproducibilidad del ultrasonido intestinal en pacientes en este caso solo con colitis ulcerativa describir sus hallazgos ultrasonográficos y correlacionarlos con los endoscópicos es un estudio observacional analítico con pacientes adultos y pediátricos los recogimos desde enero a septiembre para poder tener toda la historia clínica completa y poder tener una colonoscopia las cuatro semanas antes o después de la realización del ultrasonido intestinal para poder correlacionar los hallazgos utilizamos un ecógrafo portátil marca Vino de referencia a Vino 5 con un transductor lineal que agradezco al laboratorio Sinnovit porque nos prestó este ecógrafo para poderlo llevar tanto a Pereira como Bucaramanga para utilizar la misma herramienta hicimos todo este análisis bajo la supervisión de un radiólogo experto de manera ciega un gastroenterólogo pediatra y luego uno de adultos realizaba cada uno de los estudios después de haber realizado un entrenamiento supervisado por parte del radiólogo experto en ultrasonido la recolección de los datos clínicos los hicimos de la historia clínica y en la parte ultrasonográfica evaluamos la pared intestinal que quiero mostrarles aquí aquí vemos cómo está la estratificación de la mucosa que es normal y vemos cómo posteriormente la mucosa se agranda en los valores internacionales validados más de 3 milímetros de engrosamiento de la pared es patológico evaluamos también la presencia de Doppler flujo Doppler en la pared intestinal utilizando la escala de Limber que nos ayuda a determinar ausencia de flujo Doppler sin engrosamiento engrosamiento sin flujo Doppler flujo Doppler en pequeñas cantidades en longitudes más grandes y ya incluso fuera de la pared intestinal involucrando el mesenterio asimismo también evaluamos la hipertrofia del mesenterio la presencia de adenopatías y de líquido a nivel de la cavidad y algún tipo de complicación como estenosis fístulas o abscesos era todo paciente con colitis ulcerativa independiente de si tenía actividad o una actividad de la enfermedad y que pudiera realizarse una colonoscopia en los cuatro semanas antes o después evaluamos todos los segmentos colónicos tanto en corte transversal como en corte longitudinal realizamos un análisis estadístico con diferentes pruebas que ya vamos a mostrar en los resultados quiero mostrar que nuestros pacientes distintos a la corte de Milán no estaban tan severos todos eran ambulatorios en promedio la mayoría estaban con una actividad de leve a moderada más leve que moderada de la enfermedad y quiero mostrarles algunos hallazgos que encontramos por ejemplo en el corte transversal en este paciente un engrosamiento de la pared intestinal de más de tres milímetros con una captación de flujo Doppler en la pared que le daba un limber de dos así mismo en este paciente a nivel del colon sigmoide también tenía un engrosamiento aquí a nivel de la pared intestinal que nos daba mayor a tres milímetros con presencia de flujo Doppler al interior de la pared intestinal el cual no debe estar presente que nos daba también una escala de limber de dos aquí también podemos observar otras fotos muy bonitas en las que podemos ver la pared intestinal engrosada con presencia de flujo Doppler y la presencia de adenopatías mesentéricas que para nosotros fueron significativas cuando eran mayores de cinco milímetros en los resultados pudimos evaluar en cuanto a las medianas de engrosamiento de la pared se correlacionó remisión endoscópica con valores de 2.4 milímetros de la el grosor de la pared y en enfermedad activa con valores de 3.1 que aunque se correlacionan porque más de 3 significa actividad menor de 3 significa que no hay actividad intestinal esto no fue significativamente estadístico en cuanto al Doppler también vimos que habían más pacientes con flujo Doppler positivo que tenían actividad endoscópica con respecto a los que estaban en remisión de la enfermedad también teníamos mayor presencia de hipertrofia de la grasa mesentérica en los pacientes con actividad endoscópica versus los de remisión mayor presencia de ganglios mesentéricos y de líquido libre sin embargo la única variable en nuestro estudio que nos dio estadísticamente significativa fue la pérdida de la elasticidad y el peristaltismo que fue de manera mucho más frecuente en los pacientes que estaban con actividad de la enfermedad que en este caso fue el 66% hicimos el score de MOOC en el estudio de la doctora loca ellos evaluaron que su corte era 6.2 para poder discriminar si había actividad versus no actividad en el nuestro fue 4.02 siendo el mejor punto de corte para discriminar entre actividad versus remisión es una aproximación a lo encontrado en la corte de Milán sin embargo nuestros pacientes eran distintos tenían menor severidad de la enfermedad con respecto a los de ellos algo muy positivo es que tuvimos una muy buena correlación interobservadora entre el gastroenterólogo pediatra y el gastroenterólogo de adultos de un 0.95 con una adecuada concordancia entre los dos observadores con poca dispersión de los resultados según vemos en esta gráfica de Blanad en cuanto a la curva ROC del score de MUC vimos que esta curva pues de rendimiento operativo de esta prueba que realizamos tuvo una sensibilidad en promedio de 67% y especificidad del 79% entonces este es el primer estudio colombiano con el uso de ultrasonido intestinal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal resaltando que no genera irradiación es no invasivo es rápido es eficaz no requiere preparación es muy bien tolerado fácilmente repetible encontramos un buen acuerdo entre los dos observadores un adecuado resultado óptimo interobservador un adecuado rendimiento en cuanto a nuestro punto de corte para el MUC que fue 4.025 y que tuvimos un parámetro de mayor significancia estadística que fue la alteración de la elasticidad y la pérdida del peristaltismo las limitaciones una muestra pequeña no pudimos hacer correlación entre todos los parámetros y que nuestra población era diferente entonces concluyo con que este estudio tiene mucha relevancia porque es la primera vez que usamos ultrasonido intestinal en nuestros pacientes con colitis es reproducible adecuada correlación interobservador y va a ser una herramienta muy útil para el diagnóstico y monitoreo de nuestra enfermedad muchas gracias muchas gracias doctora Viviana por su presentación si hay alguna pregunta del auditorio si doctora enhorabuena 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 Viviana me ha parecido de verdad además mucho más difícil hacerlo en colitis que en crono un estudio precioso la pregunta era que nos estamos haciendo también allí en España la misma ¿cuál te parece a ti que es la curva de aprendizaje? ¿quién puede considerarse experto para hacer estas técnicas con confiabilidad? bueno hay algunos estudios que reportan que en médicos que tienen experiencia con el uso de ultrasonido ecografía en otras áreas como por ejemplo ecuendoscopia alrededor de por encima de 40 estudios y en los que no tenemos experiencia alrededor de 100 estudios es lo que se sugiere para poder considerarse experto en el manejo de esta herramienta ¿alguna otra pregunta? bueno muchas gracias entonces siguiendo con el programa el siguiente seudónimo es telemedicina el título del artículo o del trabajo es sistema de auditoría automática para la exploración endoscópica del estómago con inteligencia artificial bueno bueno muchísimas gracias este es nuestro trabajo un sistema de auditoría automático para la exploración endoscópica del estómago con inteligencia artificial el cual denominamos gastronal y lo hicimos con nuestro grupo de gastroenterología y de telemedicina de la universidad nacional ¿no pasa? bueno bueno como introducción podemos decir ya lo hemos recalcado que el cáncer gástrico es la quinta causa en el mundo de muerte y es la primera causa de muerte por cáncer en Colombia ya nos habían anotado la importancia de eso y definitivamente el mejor examen para diagnóstico tratamiento y prevención del cáncer gástrico es la endoscopia pero su sensibilidad y su especificidad pues superan cualquier otra metodología pero debe ser una endoscopia de una muy alta calidad ¿cuál es el problema? el problema grave es que se requiere un entrenamiento especial si bien la ASGUE dice que son solo 130 endoscopias que deben ser supervisadas nosotros tendemos más hacia la sociedad coreana que dice que deben ser alrededor de mil y por qué este problema observen como este metanálisis reciente muestra que hasta el 11% de los cánceres se nos pueden escapar porque una endoscopia hecha 3 años antes no detectó ese tumor y es que es muy importante saber dónde nos paramos para poder ver lo que queremos ver si dejamos puntos ciegos pues no vamos a ver lesiones tan imperceptibles como esta esta es una diapositiva que me gusta mucho y observen como la tasa de cáncer perdido depende si estamos hablando de países de oriente o occidente esto no funciona y también perdón y también depende si el individuo que hace la endoscopia es experto o no experto entonces como un indicador de calidad la endoscopia no solo es el tiempo que nos demoremos haciendo la endoscopia pues que las guías dicen que alrededor de ocho minutos sino es muy importante dónde nos paramos para evitar puntos ciegos eso ya está la guía japonesa nos dice que sigamos las 22 fotos del doctor Kenchi Yao para que no se nos pierda ningún punto pero el problema es que la gran mayoría de médicos no se adhieren a estas guías cuál es nuestra propuesta nuestra propuesta es utilizar una estrategia de inteligencia artificial que evalúe cuadro por cuadro la delencia a este protocolo de tal forma que sirva de un segundo lector para hacer una retroalimentación en tiempo real cuando estamos haciendo la endoscopia que sirva de una herramienta de auditoría para nuestros residentes que están aprendiendo y para los gastroenterólogos que tengan poca experiencia y que podamos cuantificar este indicador de calidad todos saben que la inteligencia artificial es crear máquinas que piensen como los humanos supuestamente inteligentes aunque últimamente no hemos sido muy inteligentes sobre todo en el mundo como sabemos cuando cuando nosotros empezamos o cuando somos bebés empezamos nos muestran una imagen y nuestra corteza cerebral empieza por redes neuronales a metabolizarla de tal forma no sé qué pasa que eso de tal forma que sepamos que esto es una manzana y no es una pera el machine learning o el aprendizaje automizado es enseñarle primero a nuestra máquina de que esto es un árbol después de que hacemos el aprendizaje automatizado pasamos al deep learning que es el aprendizaje profundo en el cual ese aprendizaje que ya delineamos vamos a hacer una serie de algoritmos matemáticos los cuales poco a poco hacen que la máquina por sí sola piense y tome decisiones eso es lo que nos permite que una máquina de inteligencia artificial vea que este George Washington al final y que no es Maduro u otro estadista ¿cuál fue la metodología? la metodología fue en tres pasos una base de datos sólida recaudada en nuestro hospital la cual marcamos y le dijimos estas son las 22 zonas un modelo de clasificación basado en el aprendizaje profundo y finalmente la máquina tenía que ser capaz de detectar las diferentes áreas pero para hacer eso teníamos que codificar cada una de las 22 fotos para que la máquina aprendiera y las delineara cuando empezamos a hacer el trabajo nos dimos cuenta que de estas 22 áreas muchas de estas se solapaban entonces pudimos resumirlas en 13 áreas las cuales ven el 100% de nuestro estómago luego el modelo de clasificación basado en el aprendizaje profundo entonces la idea es que entramos la imagen el sistema de computación comprime esta información que tenemos acá a la izquierda para que haya una representación reducida de la imagen la cual vamos a enfrentar a los diferentes algoritmos primero la pre-entrenamos con bases de datos que ya hay en la literatura en la literatura existen 30 bases de datos de inteligencia artificial decimos coger la Comben Next que tiene 14 millones de imágenes y pre-entrenar nuestra base de datos que es lo que se llama el calentamiento una vez la pre-entrenamos ahí si hicimos las últimas 20 capas en las cuales nos van a determinar las 13 áreas anatómicas del estómago que queremos y finalmente vemos si es capaz de detectarlas o no entonces aquí está el conjunto de entrada de la imagen que es la base de datos la sometemos al mecanismo de inteligencia artificial y ella nos clasifica si logramos ver todas las 13 áreas del estómago y no se nos quedó ningún punto ciego por ver la base de datos fue del hospital nacional universitario pues fue hecha por un experto en total fueron 96 pacientes con un promedio de 62.5 años de edad utilizamos el 70% de nuestra base de datos para entrenar y validar el sistema de inteligencia artificial y el otro 30% para hacer la evaluación final ¿cuáles fueron los resultados? observen en la columna de la izquierda es la imagen que le entra al sistema de inteligencia artificial este por un mapa de calor ubica si yo en verdad vi el antro en su porción distal en su pared anterior o si no lo vi y nos permite identificar todas las 13 áreas de tal forma que evalúa si el individuo revisó todo el estómago o no nuestro sistema tiene una exactitud de casi 86% con una especificidad superior al 98% y una sensibilidad del 85% curiosamente cuando vemos la área que pierde un poquito de sensibilidad es esta columna que es donde uno encuentra los artículos donde se pueden perder algunos cánceres que es en la área subcardial en la curva menor este es entonces nuestro sistema funcionando esta es la entrada de la imagen endoscópica que usted está haciendo él comprimió la información utilizó la D-Learn para crear este sistema de inteligencia artificial en tiempo real y él a medida de que vamos cubriendo las áreas que ya vimos pasa de verde de rojo a verde indicándonos que hemos mirado todo el estómago en su 100% y que se nos escape ninguna entonces que podemos concluir que en este estudio de referencia que para nuestro conocimiento es el primero en Latinoamérica se evalúa toda la cavidad gástrica de las estaciones de Ken Chiao nos demuestra que es una herramienta que puede ser usada como un segundo director para dar soporte a la exploración sistemática del estómago y que al gastroenterólogo esté seguro de que no se le escapó un punto ciego y este sistema la idea es incorporar un aplicativo web que sea de código libre y que sea gratis para todos este trabajo hace parte de un trabajo muy grande que nos ganamos el año pasado una convocatoria de minciencias en cual tuvimos el primer lugar y nos dieron alrededor de 4 mil millones de pesos para hacer dos trabajos uno de auditoría de endoscopia que es el que estamos mostrando hoy y otro de auditoría de patología para que tampoco se nos escape en las placas de patología la atrofia o la metaplasia que ustedes saben que es un poco subjetivo de acuerdo al patólogo que lo está viendo este es el sistema de auditoría para patología y el de arriba es el de sistema de auditoría de endoscopia que no corrió pero más o menos ya les había mostrado muchísimas gracias si hay preguntas con mucho gusto si hay alguna pregunta en el auditorio si Diego doctor Martín Gómez que trabajo tan excelente y sobre todo de que utilidad para la calidad de la endoscopia ya vimos ahorita en el Panamericano como realmente estamos en pañales en calidad en endoscopia en todos los simposios que nos mostraban y siempre hemos dicho que hay dos formas de hacer inteligencia uno es crear los software como esto que es muchísimo más difícil y la otra es aplicarla que es mucho más fácil lo que hacemos los que a veces la podemos tener también admiro el hecho de que hayas sacado todos esos cálculos la pregunta es ¿trabajas con algún ingeniero mecatrónico? ¿quién es la persona que pudiera darle una mano ahí para hacer todos estos cálculos o ya te volviste intengenciólogo? nosotros trabajamos con nosotros trabajamos con el Instituto de Telemedicina de la Universidad Nacional que es un yo diría que el pionero en Latinoamérica dirigido por un médico que tiene un doctorado en la Universidad de Loain en sistema computacional y tenemos en este momento y ese dinero se está gastando en eso alrededor de 10 ingenieros de sistemas de los cuales 5 están haciendo el doctorado solo en esto o sea detrás de nosotros hay un grupo muy fuerte y pues simplemente como le digo ellos hay que mostrar los trabajos y visibilizarlos para que la comunidad también se anime y se pueda hacer pero no nosotros desde el punto de gastroenterología hacemos el mínimo recultar ¿alguna otra pregunta? si no hay más preguntas entonces seguimos con el programa el siguiente trabajo seudónimo nutricio se titula estudio comparativo del estén cubierto versus el estén cubierto más onda nasoenteral en el manejo de fugas anastomóticas posquirúricas por neoplasias esofagogástricas y sus implicaciones nutricionales y de sobrevida a corto y largo plazo doctor Cartaño buenas tardes muchas gracias la intención es revisar un problema que tenemos frecuentemente los cirujanos en el sentido de que una vez intervenimos un paciente tenemos un rango de posibilidades de que se aparezcan fístulas esto es un estudio de corte retrospectivo está realizado desde el año 2013 hasta el 2022 he realizado en tres centros oncológicos de la ciudad de Medellín todos estos centros tienen una vocación como les digo dedicada básicamente al cáncer estos son los coautores y entonces aquí esto que ustedes ven es realmente para uno como cirujano una absoluta tragedia van a ver dos endoscopias de pacientes que tienen un esófago yéuno que había ahí en vecindad y esto tiene unas implicaciones muy grandes para el paciente una vez tenemos una fuga sabemos que en una esofagectomía la morbilidad puede alcanzar hasta el 50% lo que es un poco menos en la gastrectomía y la mortalidad para ambas situaciones también es bastante amplia pero realmente las implicaciones de una fuga anastomótica no se queda aquí en este posoperatorio inmediato que hablamos de morbilidad y mortalidad sino que eso va más allá tenemos dificultades inclusive hasta con el diagnóstico no hay un biomarcador que nos diga realmente cuál es ese paciente que tiene una fuga y a veces retrasamos el diagnóstico las implicaciones de los costos de una fuga anastomótica es muy amplia eso implica una estancia prolongada en UCI y un retraso en el paciente para poder asumir su quimio y radioterapia complementaria y hacer el control de su neoplasia y por supuesto esto va a estar reflejado en una pobre sobrevida para el paciente es claro que cuando uno tiene una fuga anastomótica la opción quirúrgica es muy muy mala la posibilidad de una complicación en una cirugía en estos pacientes es muy alta la mortalidad es alta y los artículos son absolutamente claros y contundentes que lo mejor es no hacer un manejo quirúrgico de estos pacientes con fugas anastomóticas entonces se presentan una serie de alternativas como el drenaje percutáneo el uso de diferentes estén de aposición demás uso de endoclips terapias al vacío o bien uso de drenes transanastomóticos sin embargo cualquiera que sea la opción que vamos a plantear en este paciente sea por nutrición para enterar sea por cualquiera de estas alternativas endoscópicas siempre tenemos que pensar en que este paciente debe ser nutrido y surge aquí otra controversia que es si el paciente dejarse solo con nutrición para enterar versus enterar aquí es muy claro también la literatura todas las opciones y todo lo que implica el poderle dar nutrición enterar a un paciente observen como todas estas ventajas de preservar la arquitectura de la mucosa por parte de la nutrición enterar el tejido linfoide asociado al intestino la función inmunitaria hepática función inmunitaria pulmonar reducir la inflamación reducir la fuga antigénica del intestino inhibir patógenos intestinales y ni hablar de los costos y hablar de lo que representa las posibles complicaciones con un catéter central para estos pacientes entonces la intención era revisar esta cohorte de pacientes que presentaron fugas como les digo desde el 2013 al al 2018 en estos pacientes fueron en estas ubicaciones en centros hospitalarios en Medellín y estos pacientes después de que se documentaba la fuga a los pacientes se les iniciaba una nutrición parenteral y venía la alternativa de acuerdo a su médico tratante si el paciente después de poner un estén se dejaba solo con el estén o bien a partir del 2018 por eso ven allí estas dos cifras a partir del 2018 venimos además de poner el estén en algunos pacientes sumamos una sonda nasoenteral distal para garantizar la alimentación en forma combinada tanto nutrición parenteral como nutrición enteral entonces en ese rango de tiempo hubo 104 pacientes se descartaron estos 36 básicamente por cirugías por condiciones benignas habían pacientes con antecedentes de otras neoplasias fístulas broncoesofágicas habían carcinomas recurrentes cirugías en otras entidades o bien pacientes alimentados por yoyunostomía previa en total nos quedamos con 78 pacientes de los cuales 42 pacientes fueron manejados con estén y 36 pacientes se manejaron con estén más sonda enteral el objetivo y principal el objetivo principal era determinar el impacto del cierre de la fístula a 60 días y habían unos objetivos secundarios como son valorar el impacto nutricional en el periodo operatorio de ese aporte de la sonda enteral la presencia de las complicaciones mayores y menores de acuerdo a la clasificación de clavio y la estancia tanto en UCI como la estancia hospitalaria total y después de esto se hacía una evaluación también nutricional de acuerdo al peso de la albúmina en el seguimiento y todos los pacientes se evaluaron a un año y se evaluó si esos pacientes pudieron recibir la terapia complementaria por quimio y radioterapia y obviamente se determinó la sobrevida a un año de estos pacientes entonces algunas consideraciones técnicas de nuevo este paciente la fuga ven la de licencia está sostenido escasamente por un margen arriba de una anastomosis esófago y allional allí vemos el asa un margen lateral de licencia y aquí a continuación vamos a abordar la luz intestinal y la intención es poder avanzar el equipo lo más distal posible en este caso van a ver que una vez avanzamos el equipo alcanzamos la yeyuno yeyunostomía eso lo sabemos por la presencia de la bilis que van a ver a continuación y una vez allí en el yeyuno distal avanzamos la guía como hacemos para hacer la liberación del estén en forma convencional procedemos a hacer la liberación del estén y la idea es no retirar la guía la guía retiramos el endoscopio pasamos el estén liberamos el estén y aquí lo único es que no se debe retirar la guía la guía queda in situ y pasamos la sonda a través de la nariz la sacamos por la boca y una vez en la boca la enrutamos sobre la guía si recogemos si recogemos un poco la guía y ya avanzamos la sonda hasta dejarla bien abajo qué pasó con los datos demográficos de nuestros dos grupos de pacientes no hubo ninguna diferencia en términos de sexo edad la clasificación del TNM si recibieron a neoayudancia o no el tipo de cirugía que se hizo clasificación de ASA e igualmente se midió la clasificación de comorbibilidad de Charlson los resultados mostraron que no hubo diferencias tampoco en las clasificaciones de acuerdo al score de Clavien-Dindó no hubo complicaciones mayores con respecto al STEN en ninguno de los dos grupos y de pronto hubo una tendencia a que hubo más complicaciones con los pacientes que solo tenían nutrición en parenteral por el catéter igualmente ya los resultados perioperatorios sugieren aquí que tenemos en estos pacientes una albúmina menor tenemos un poco una albúmina menor bueno allí destaco entonces que los pacientes al egreso los pacientes que recibieron el STEN más la sonda tuvieron una albúmina un poco mejor el tiempo de cierre de la fístula fue cuatro días menor esto fue significativo no hacía el porcentaje total de cierre y definitivamente tanto la estancia hospitalaria total como la estancia NUSI fue menor para el grupo al cual se le dejó la sonda avanzada ya para los resultados a un año los pacientes que recibieron la sonda tuvieron la oportunidad de recibir más frecuentemente su terapia complementaria como quimio-radioterapia y definitivamente la sobrevida fue menor fue mucho mejor para el grupo que recibió el STMAR más la sonda aquí vemos la curva de Kaplan-Meier de sobrevida para ambos grupos destacando pues la sobrevida mejor en el grupo que recibe la sonda tenemos limitaciones en el estudio por supuesto su carácter retrospectivo idealmente hubiera sido preferible un número mayor de pacientes el hecho de que se hagan centros específicos o oncológicos también hace que no se pueda hacer expansivo estos hallazgos a todos los centros no se tiene no se tuvo en cuenta realmente cuál fue el aporte calórico en estos pacientes realmente en su valoración y no existe una valoración realmente precisa de para medir exactamente cómo se impacta en la nutrición en esos pacientes lo ideal sería hacerlo con esta técnica que ya está implementada en la clínica por el grupo de soporte nutricional ellos lo implementaron y este es un trabajo en el que mostraron un ultrasonido de muslo y de pantorrilla en París en el reciente congreso en septiembre de la ESPN y como conclusión les diría que en esta infografía que el impacto de adicionar una sonda que no toma más de dos minutos en el postoperatorio lleva a un cierre temprano de la fístula el paciente va a recibir un tratamiento oncológico en este primer año más frecuentemente y la mortalidad para este grupo va a ser mucho menor les agradezco la atención muchas gracias doctor Castaño por su presentación si hay alguna pregunta del auditorio entonces seguimos con el programa el siguiente trabajo se titula predictores clínicos de reflujo patológico en adultos con síntomas de reflujo laríngeo o faríngeo análisis de una corte grande basado en pH impediense metral el seudónimo es sinfonim gracias doctor creo que todos aquí los presentes hemos tenido que enfrentar diariamente pacientes que no son enviados porque tienen síntomas laríngeos que son atribuidos a enfermedad por reflujo gastroesofágico y que han estado conociendo y paseándose por todas las intervenciones antirreflujo posibles antisecretoras incluso algunas veces con cirugía y eso nos motivó a hacer este trabajo de investigación que les voy a presentar que se llama predictores de reflujo de reflujo patológico en adultos con síntomas de reflujo laríngeo faríngeo la enfermedad por reflujo gastroesofágico frecuentemente es implicada como causa de síntomas laríngeos crónicos como laringitis tos disfonía carraspera y muchos otros estos síntomas en su conjunto son denominados de manera empírica y arbitraria bajo la sombrilla sindromática de reflujo laríngeo faríngeo aunque la enfermedad por reflujo que es la culpable supuesta de estos síntomas no esté demostrada estudios epidemiológicos tomados de diferentes series en especial de los colegas de Batorrino consideran que los síntomas atribuibles a a a a estos que que los síntomas como resultado de la herge atribuible son entre el 20 y el 60% y bajo esta premisa epidemiológica que no tiene respaldo en su totalidad se han movido los estudios y han hecho directrices de manejo los costos por tratar estos síntomas atípicos atribuidos en herge son cercanos al costo total del cáncer en el mundo son cinco veces más frecuentes que los pacientes que son tratados por síntomas típicos y la prevalencia de reflujo laryngofaringeo que es un diagnóstico sindromático basado en aspectos clínicos es difícil de determinar dado que no existe una prueba estándar para su diagnóstico y que existen muchos factores que pueden ocasionar estos síntomas tan inespecíficos médicos de cuidado primario especialistas de otorrino y otros incluidos gastroenterólogos frecuentemente diagnostican en forma arbitraria a estos pacientes como reflujo laryngofaringeo y los manejan como tal aunque en el ERGENO esté presente con medicamentos dietas restricción de sus hábitos de vida normales e incluso cirugía encontrar factores clínicos de predicción de reflujo gastroesofágico patológico en pacientes con síntomas laryngofaringeos sería crucial para orientar el manejo y posiblemente implicar en los costos y en exámenes innecesarios en especial en nuestro medio porque este estudio no ha sido hecho en Colombia y que yo conozca tampoco en América Latina determinar la capacidad de predicción de variables clínicas como síntomas y datos demográficos para la detección de reflujo gastroesofágico patológico en una corte de pacientes con síntomas de reflujo laryngofaringeo tomando como referencia o variable de desenlace los datos de pH e impidenciometría aquí se trató de tomar los pacientes antes de ser llevados a la pH impedancia los que cumplieron criterios de inclusión tomar todas las variables demográficas y clínicas como variables de predicción y con base en los resultados de la pH impedancia tomar los resultados de desenlace el estudio no lo puedo estos son los criterios como la devuelvo adelante 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 pues no pido disculpas espero que aquí me descuente en el tiempo el diseño del estudio es un estudio de corte de corte transversal en una corte de pacientes con síntomas laryngofaringeos que fueron tomados consecutivamente enviados para síntomas de pH impedancio de un universo original de más de 4.000 pacientes se logró un tamaño de muestra de 2.688 pacientes en el periodo de 2019 a 2022 y todas las variables demográficas y clínicas que fueron relevantes para el estudio fueron tomadas como variables de predicción y los datos de pH impedancia que tienen que ver con los parámetros de anormalidad y normalidad fueron tomados como variables de desenlace la metodología entonces nosotros hicimos una estrategia que fue tomar el reflujo patológico por pH impedancia bajo una sola definición que fuera de una variable dicotómica y era que el paciente tuviera un tiempo de exposición ácida mayor de 6 o una zona gris asociado a un parámetro a otro parámetro de anormalidad como tiempo de exposición ácida mayor de 80 o una asociación sintomática positiva eso hace que el péndulo de la zona gris se mueva hacia la zona de anormalidad y son los pacientes que se pueden beneficiar de la terapia antirreflujo los criterios de inclusión todos fueron pacientes adultos remitidos con síntomas naringofaringios para pH impedancia ausencia de consumo de IVP o anti H2 en los últimos 10 días endoscopia presente en los últimos 6 meses criterios de exclusión lesiones de viaria superior tumores de cabeza y cuello cirugía gástrica o esofágica trastornos motores esofágicos o datos que no fueran confiables o completos en la base de registro estas son las análisis los métodos estadísticos que empleamos se hicieron un análisis para analizar variables cuantitativas se hizo análisis bivariado para asociación entre variables de predicción y desenlace por la prueba de chi cuadrado y se hizo también un análisis por regresión logística para control de confusión y validación de independencia de errores por el modelo de regresión a través de la prueba de Durbin-Watson y también con calibración por la prueba de House Merlin-Emission los resultados los resultados son los siguientes encontramos entonces una muestra que cumplió los derechos los criterios de inclusión de 2688 pacientes este es un tamaño considerable que da un poder importante para poder hacer un análisis de predicción y de desenlace por lo menos con muy buena confiabilidad y encontramos las que están en rojo como en análisis bivariado positivas el índice de masa corporal la edad la presencia de síntomas esofágicos concomitantes y la presencia de hernia y atal aquí están estos mismos datos y podemos decir que la presencia de sexo masculino una edad mayor de 59 años la presencia de hernia y atal la presencia de pirosis encontró una asociación positiva para predecir reflujo en análisis bivariado de pacientes con síntomas laryngofaringeos la prevalencia de reflujo patológico es inferior al 10% es decir de los 2688 pacientes que seleccionamos solamente 8.5% tenían reflujo anormal en el estudio de pH e impedancia aquí está las variables clínicas asociadas por análisis bivariado el sexo la presencia de pirosis la presencia de regurgitación la presencia de hernia y atal y el índice de masa corporal mayor a 25 y en análisis multivariado vemos como estas variables siguen siendo siguen siendo asociadas el punto de corte de edad con mayor predicción fue de 59 años y la coexistencia de síntomas esofágicos típicos y de hernia y atal y de sexo masculino siguen siendo factores de predicción asociados con la presencia de reflujo patológico el modelo de predicción que se hizo a través del análisis de curva rock encontró que la presencia de estas variables cuando se encuentran tomadas en su conjunto puede hacer una predicción cercana al 70% el área bajo la curva de 0.67 y entonces pues vemos que hay un comportamiento de significancia estadística que es importante cuando los pacientes que vienen con estos síntomas tienen estas variables presentes hicimos este análisis muy interesante que fue ver cómo se comportaba el riesgo en la medida en que las variables estaban asociadas por ejemplo el índice de masa corporal si se sumaba a la edad mayor de 59 años si era edad mayor de 59 años más pirosis y si estaban todas presentes como pirosis hernedatal y edad mayor de 59 años miren ustedes cómo en el punto de corte de 25 el riesgo sin variables está al 10 y con las variables presentes puede estar cerca del 30 y cuando el paciente tiene obesidad la presencia de estas variables hace que el riesgo pueda estar cerca del 60% entonces como discusión el reflujo al oligofaringe es una condición frecuentemente diagnosticada con alto impacto en el costo por el uso de medicamentos y de exámenes diagnósticos los pacientes se pueden beneficiar del tratamiento antireflugo aquellos que tienen reflujo gastroesofágico anormal solo 8.4 de nuestra prueba de nuestra muestra inmensa que es de 2688 presentaron resultados anormales en la pH impedancio y encontrar variables clínicas de predicción de reflujo anormal es crucial para el manejo clínico de estos pacientes la presencia en pacientes con síntomas larigofaringe o de sexo masculino edad mayor de 59 índice de masa corporal elevado hernia y atal síntomas esofágicos concurrentes se encuentran fuertemente asociados con el reflujo anormal y la presencia simultánea de una o más de estas variables incrementa en forma exponencial el riesgo el vuelo de predicción por curva ROC es de 67.7 y en pacientes con sospecha de reflujo laryngofaringe se recomienda entonces dar terapia antirreflujo empírica solo cuando estas variables estén presentes y en caso contrario lo racional es hacer estudios de monitoreo y de comprobación de reflujo si estos estudios son negativos este resultado negativo es importante porque nos obliga a buscar otras razones diferentes a la ergue como causa de estos síntomas que son tan frecuentes mil gracias doctor Pineda muy amable por su presentación si hay alguna pregunta del auditorio si claro no te felicito por el trabajo evidentemente con esa cifra de pacientes pues es importante lo que sí creo es que definitivamente como predictores de reflujo laringofaringio no es fácil porque llegan a ser los mismos factores de la enfermedad por reflujo gastroesofágico convencional con síntomas típicos coincide con lo que nos presentó el doctor Sifrim en la que nos decía que la gran mayoría de pacientes con reflujo laringofaringio tenían monitoreo de pH negativo fíjate que te dio una cifra muy bajita de pacientes positivos 6.8% que es bastante bajito y él nos comentaba también que la gran mayoría de estos pacientes tenían era reflujo no ácido sumando los dos el débilmente ácido y el alcalino pero te felicito así es muchas gracias lo que pasa es que tomamos como referente lo que hoy León considera como anormal que fue el comparativo este no es un estudio para decir quienes tienen reflujo laringofaringio porque vuelvo a decir que no hay una prueba cual estándar para ese diagnóstico pero tiene mucho valor descartar la enfermedad y esto esto fue presentado porque aquí hay un autorritmo presente ella presentó estos resultados en México y quedaron aterrados no se imaginaron que más del 90% de los que ellos creen que tienen reflujo laringofaringio no tienen reflujo por ninguna parte porque tienen endoscopia normal y una prueba de pH sin pedazos aquí era normal mil gracias gracias doctor Pineda si no hay más preguntas entonces continuamos con el programa el siguiente trabajo se titula entrenamiento y evaluación de un algoritmo de inteligencia artificial para el diagnóstico de gastritis atrófica metaplasia intestinal e infección por helicobacter pylori el seudónimo es la mancha en la mayoría de la población hoy en día la endoscopia digestiva superior es la técnica estándar para la detección de patologías a este nivel el diagnóstico de la atrofia y metaplasia intestinal se basa en los hallazgos de la histología de las biopsias tomadas por medio de la endoscopia se han venido desarrollando tecnologías emergentes como la imagen de banda estrecha de MBI la cual ha demostrado mejorar el rendimiento diagnóstico de las lesiones gástricas sin embargo su eficacia depende en gran medida de la experiencia del endoscopista y se requiere un entrenamiento adicional para poder estar familiarizado con los patrones anormales de la mucosa que pueden revelar esta tecnología en los últimos años vienen avances importantes en tecnologías de inteligencia artificial que podrían mejorar aún más el desempeño de estas técnicas teniendo esto en mente y a consideración el objetivo de nuestro trabajo fue desarrollar un modelo predictivo diagnóstico de metaplasia gástrica o infección por el ibacobacter pylori por medio de imágenes de banda estrecha MVI en endoscopia digestiva superior utilizando inteligencia artificial y evaluar su desempeño diagnóstico por curva ROC y utilidad clínica por análisis de curvas de decisión en cuanto a la metodología recordemos que en este tipo de estudios el objeto del estudio por llamarlo de alguna manera son las imágenes de MVI de la endoscopia estas fueron tomadas de pacientes adultos con indicación de tomas de biopsis por protocolo de Sidney las endoscopias fueron realizadas entre septiembre de 2022 se utilizaron endoscopios Olympus referencia a 180 y 190 con procesadores de video y fuente de luz equivalentes en cuanto a los criterios de inclusión de las imágenes estas fueron tomadas lo suficientemente cerca para observar el patrón mucoso de la superficie sin el uso de magnificación usualmente entre 1 a 2 centímetros de distancia entre la pared gástrica y la punta del endoscopio es muy importante recalcar que las biopsias obtenidas incluían el área que correspondía a la mucosa gástrica que se visualizaba en la imagen con NBI ¿qué imágenes se excluyeron? las imágenes cuya calidad se juzgó insuficiente por parte de los investigadores también las imágenes que tuvieran presencia de artificios como presencia de burbuja espumas sangre o contenido alimentario y en aquellas imágenes en las cuales el diagnóstico histológico no tuviera claridad en cuanto al entrenamiento de evaluación del algoritmo de inteligencia artificial ya lo vimos durante el desarrollo de las presentaciones para desarrollar el algoritmo se separaron en dos conjuntos un conjunto inicial en el cual se enseñaba al programa las etiquetas o lo que queríamos identificar con el programa y un segundo conjunto en el cual aplicábamos imágenes al algoritmo ya entrenado para que él nos diera las predicciones o los diagnósticos y de esta manera establecer el rendimiento del programa el entrenamiento se realizó en la plataforma Microsoft Azure en una plataforma especial de inteligencia artificial que se llama Custom Vision el tamaño de muestra por medio de una prueba piloto que exigía un mínimo de 15 imágenes por cada etiqueta o cada parámetro que fuéramos identificar se valoran las características del modelo y se determina un tamaño de muestra a conveniencia para un adecuado desempeño del modelo finalmente logramos identificar que no debían usarse menos de 45 imágenes por cada etiqueta para un adecuado desempeño del modelo las etiquetas son los parámetros que busca uno identificar con el modelo entonces lo que se pretende es enseñarle al modelo de acuerdo a los riesgos de la histopatología como se ve una imagen de MBI con infección pericobacter pylori como se ve una imagen con MBI con atrofia gástrica metáplica intestinal y como se ve una mucosa gástrica normal para evaluar la precisión diagnóstica un conjunto de nuevas imágenes se aplicaron a este modelo y este modelo finalmente generaba un porcentaje de probabilidad entre 0 y 100% para la identificación de cada una de las etiquetas que queríamos identificar los análisis estadísticos que realizamos fueron el cálculo de curva ROC para evaluar el desempeño diagnóstico junto con medidas de sensibilidad especificidad valor predictivo positivo valor predictivo negativo y razones de verosimilitud existe una preocupación en la comunidad estadística en la comunidad clínica de que las curvas ROC simplemente dan un estimado puntual de una precisión diagnóstica de un modelo entonces recientemente se han desarrollado para contrastar con esta crítica el desarrollo de análisis de curvas de decisión los análisis de curva de decisión consideran el umbral de probabilidad del evento y se tienen en cuenta los efectos relativos de una previsión falsa positiva y una previsión falsa negativa esta relación teórica se utiliza para determinar el beneficio neto del modelo en diferentes umbrales de probabilidad para entenderlo de alguna manera cómo funcionan los análisis de curvas de decisión es como si se integraran nomogramas de LR a unas curvas ROC entonces da una utilidad clínica muy superior a las curvas ROC y le permite a uno establecer con precisión en qué umbrales de probabilidad pre-test puede tener un buen desempeño del modelo en cuanto a las consideraciones éticas el estudio fue revisado y aprobado por el comité de bioética de la universidad de CES en Medellín y las instituciones participantes se usaron para el análisis de datos clínicos anónimos obtenidos de pacientes que dieron su consentimiento para la realización de los estudios finalmente los resultados entonces se incluyeron 379 imágenes de las cuales se excluyeron 119 las exclusiones fueron 92 por calidad deficiente artefactos en la imagen 27 no hubo ningún caso con diagnóstico histológico no claro finalmente se incluyeron 260 estas 260 imágenes se separaron en dos grupos 174 para el desarrollo del modelo y 86 para la validación del mismo estas son las características de los conjuntos de entrenamiento y validación del modelo con las características de hallazgos de histopatología de cada grupo este es un ejemplo de cómo opera la imagen tengo un video acá como ocurre el modelo se carga una imagen con el diagnóstico histopatológico de infección por helicobacter pylori el modelo reconoce la imagen y finalmente brinda un porcentaje de probabilidad acerca del diagnóstico de la etiqueta que se pretende identificar en este caso la infección por helicobacter pylori acá este es otro ejemplo en vivo el modelo en este caso un paciente con hallazgo de atrofia gástrica el modelo identifica un umbral de probabilidad para el diagnóstico de metaplasia en este caso con una probabilidad del 90% y este es otro ejemplo finalmente un paciente con una biopsia normal en el cual se carga la imagen perdón esta era la anterior y en este caso el modelo de inteligencia artificial finalmente reporta la ausencia de infección por helicobacter pylori con una certeza del 88% estas son las medidas de rendimiento diagnóstico como pudieron ver el modelo da unos umbrales de probabilidad entre 0 y 100% hicimos pruebas de sensibilidad con diferentes puntos de corte encontramos que el punto de corte con una probabilidad del 75% tenía una mayor especificidad sin deteriorar la sensibilidad entonces escogimos este punto de corte para nuestros análisis de rendimiento diagnóstico encontramos una sensibilidad del 90% con una especificidad del 95% un valor predictivo positivo de 83% un valor predictivo negativo de 98% y unos valores muy importantes en cuanto a razones de verosimilitud positiva de 35% y una razón de verosimilitud negativa menor a 1% en cuanto al diagnóstico de helicobacter pylori la sensibilidad fue de 93% la especificidad de 90% un valor predictivo positivo de 82% un valor predictivo negativo de 96% con una razón de verosimilitud positiva de 9.9% y una razón de verosimilitud negativa menor a 1% estos son los valores por curva ROG para metatoplasia atrofia un área bajo la curva ROG con un estimado puntual de 0.88% y para helicobacter pylori un área bajo la curva ROG de 0.87% mencionamos la importancia de los análisis de curvas de decisión lo importante acá es evaluar que el área o la curva de color azul se mantenga siempre por encima de la línea roja y la línea verde y estos son los umbrales de probabilidad en los cuales el beneficio neto del modelo tiene una utilidad vemos que en los pacientes en los cuales la probabilidad pre-test de infección por helicobacter pylori o metaplasia atrofia se encuentra entre 10 y 80% que son la mayoría de nuestros pacientes ahí se ve un beneficio neto del modelo superior a no utilizarlo que es la mayoría de los casos para terminar como ventajas desarrollamos un modelo de inteligencia artificial que permite discriminar imágenes de endoscopia con la NBA y la presencia de metaplasia o infección por helicobacter pylori tiene una utilidad práctica con el fin de considerar disminuir el número de dióxias o guiar la toma de las mismas las limitaciones que se necesitan estudios puntuales de costo eficacia para evaluar el impacto del modelo en términos de ahorro de costos en pro de guiar la toma de dióxias o disminuir el número de las mismas como desventajas tiene que el modelo queda restringido equipos con tecnología de NBA este estudio se realizó con recursos propios de los autores no recibimos financiación y no declaramos ningún conflicto de interés muchas gracias Sebastián doctor Sebastián muchas gracias por su presentación si hay alguna pregunta del auditorio si no hay seguimos con el programa muy amable doctor Sebastián el siguiente artículo se titula correlación entre la estadificación histológica de la gastritis atrófica por el sistema olga y el ph gástrico medido con papel tornasol el sinónimo es Juan Diego bueno muy buenas tardes me disculpo de antemano por el estado de la voz un poquito agripado saliendo de una gripa el estudio que vamos a presentar es correlación entre la estadificación de la gastritis atrófica por el sistema olga y el ph gástrico medido con papel tornasol este fue un estudio que se realizó en la universidad nacional el grupo de gastroenterología actualmente a nivel mundial el cáncer gástrico representa la sexta el sexto cáncer más frecuente y es la quinta causa de muerte por cáncer los datos son más preocupantes en Colombia si tenemos en cuenta que es el cuarto cáncer más frecuente y es la primera causa de mortalidad por cáncer en nuestro país la gastritis atrófica es una condición preneoplásica en la que las glándulas mucosecretoras y las glándulas oxínticas normales pierden la estructura normal y son reemplazadas por tejido conectivo lo que da lugar a la atrofia no metaplásica con la posterior aparición de epitelio no nativo que da lugar a la atrofia metaplásica todo esto en un contexto inflamatorio crónico desde 1975 el doctor Pelayo Correa describió el proceso de carcinogénesis que sufre la mucosa gástrica normal hasta el desarrollo del adenocarcinoma gástrico entre los cuales la gastritis atrófica tiene pues es un eslabón para lo cual además se han descrito diferentes factores de riesgo los cuales incluyen como principales la infección por el licobacter pylori y la autoinmunidad en la historia natural de la gastritis atrófica el riesgo de progresión adenocarcinoma gástrico es de 0.1 a 0.3 por año y esto va a depender de la severidad de la extensión y de la presencia de metaplasia para evaluar esto se ha propuesto de manera internacional el protocolo de Sidney que consiste en la toma de 5 biopsias 2 del antro 1 de la incisura que son enviadas en un frasco y 2 del cuerpo que son enviadas en un segundo frasco con esto se realiza una puntuación de cada área del estómago y se realiza una clasificación con esa puntuación para estadificar a los pacientes en Olga desde 0 a Olga 4 la importancia de esto es que los pacientes con Olga con estadios de atrofia avanzados Olga 3 y Olga 4 se correlacionan con un riesgo de desarrollar cáncer gástrico de hasta de 27 en comparación con los estadios menores de atrofia en la fisiopatología de la atrofia gástrica la célula parietal sufre un daño lo que lleva a su destrucción con la consecuente disminución de la producción de factor intrínseco y ácido clorhídrico y posteriormente el aumento del pH es por eso que se considera que el pH gástrico puede ser un marcador del estado funcional de la mucosa gástrica y podría servir como un indicador de la severidad de la atrofia en la mucosa en la revisión bibliográfica que realizamos no encontramos estudios que abordaran esto porque nos propusimos determinar la correlación entre el pH gástrico medido por un papel tornasol un papel de pHimetría por una escala de colorimétrica y el grado de atrofia gástrica determinado por el sistema de estadificación Olga se diseñó un estudio transversal en una institución de alto nivel de complejidad de Bogotá entre mayo y julio del 2023 los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años que acudían ambulatoriamente a la realización de una endoscopia bajo sedación guiada por anestesiología quienes eran sometidos a la toma de biopsias según el protocolo de Sidney y en los cuales el reporte de la biopsia mostraba la estadificación según el sistema Olga los criterios de inclusión eran pacientes que usaban previamente IVP pacientes hospitalizados o con contraindicaciones para la sedación entonces lo que se realizaba era que durante la endoscopia a nivel del fondo gástrico se realizaba la succión del lago gástrico y se acoplaba se adaptaba un dispositivo a trapapólipos con el fragmento de papel tornasol se realizaba la succión del líquido del lago gástrico y posteriormente se correlacionaba con la escala de colores para determinar el pH los datos se construyeron a base de datos en Excel se analizaron los estudios en este software RStudio y con esto se determinó la prevalencia de la atrofia gástrica con el intervalo de confianza de 95% las variables categóricas se representaron en tablas de frecuencia la edad y el pH por la forma de su distribución fueron representadas en medianas con sus respectivos rangos intercuartiles se realizó un análisis bivariado con una prueba de hipótesis con Cruz Wallis para el Olga y el pH y se estableció la capacidad discriminatoria del pH para atrofia severa mediante áreas bajo la curva considerando un área bajo la curva mayor de 0.8 como buena a excelente adicionalmente mediante el método de Liu se intentó establecer el mejor punto de corte y para ese mejor punto de corte que se medía se calcularon valores de sensibilidad especificidad y valores predictivos tenemos entonces 102 pacientes de los cuales 9 fueron excluidos porque no contaban con el reporte de la biopsia en la institución 6 excluidos por uso previo de IVP y uno diagnosticado con carcinoma gástrico para un total de 86 pacientes y con una prevalencia de atrofia de cualquier grado de atrofia de 37.2 una prevalencia de positividad para el licodácter pylori de 50.6 en las características de los pacientes la mediana edad fue de 86 años la distribución entre hombres y mujeres fue similar y la principal indicación para la realización de la endoscopia fue dispepsia para resaltar la prevalencia de atrofia gástrica en este estudio fue de 9.3 y se observó una correlación directa entre mayores grados de atrofia y mayores niveles de pH con una p estadísticamente significativa eso está mejor gráficamente mejor acá y podemos observar que la mayoría de los pacientes con olga 0 y olga 2 tenían valores de pH principalmente entre 2 y 4 y los pacientes con olgas avanzados 3 y 4 tenían valores de pH mayores a 8 adicionalmente resaltar que los valores de pH menores a 7 se presentaron exclusivamente en los pacientes con olga 0 y 2 el área bajo la curva para estos datos del pH fue de 97.3 lo que permite descartar con bastante exactitud atrofia gástrica severa y realizando pues el cálculo del mejor punto de corte se encontró el pH que el pH menor a 7.5 para fines prácticos teniendo en cuenta la escala de colores menor a 7 tenía una sensibilidad de 100% una especificidad de 89 un valor predictivo positivo de 89.7 un valor predictivo negativo de 100% para descartar atrofia gástrica severa cuando comparamos nuestros datos con lo que hay publicado en la literatura observamos que la prevalencia los datos que hay para Estados Unidos la prevalencia de atrofia gástrica es de 15% pero ellos consideran que esta prevalencia puede ser mayor en pacientes con altas prevalencias de infección por helicobacter pylori o inmigrantes de países de alto riesgo por lo que consideran que esta es una prevalencia subdiagnosticada por la naturaleza asintomática y las inconsistencias histopatológicas en nuestro estudio la prevalencia de atrofia gástrica de cualquier grado fue 37 esto probablemente explicado porque tenemos mayores prevalencias de infección por helicobacter pylori y es que se ha demostrado que las infecciones la infección por helicobacter pylori aumenta hasta 5 veces el riesgo de desarrollar atrofia gástrica la infección por helicobacter pylori a nivel global se ha estimado una prevalencia de alrededor de 60% esto la convierte en la infección bacteriana crónica más común del mundo en nuestro estudio la prevalencia fue de 50% y si la comparamos con estudios colombianos está cercana a lo reportado entre 57 y 60% en cuanto a los estados avanzados de atrofia nuestro estudio demostró grados de atrofia gástrica OLGA 3 y 4 de 9.3 lo cual se encuentra en el rango de las prevalencias descritas para América Latina si bien el sistema OLGA se considera actualmente el gol estándar para la evaluación de la atrofia gástrica existen algunas limitaciones como son la poca disponibilidad de patólogos entrenados la toma de biopsias que en la cual se pueden producir sangrados menores que son frecuentes y aunque los sangrados graves son infrecuentes son raros pues es una complicación que se debe tomar en consideración los costos del procesamiento de las 5 biopsias que pues deben ser repartidos mínimo en dos frascos esto pues probablemente es lo que explique que no se haya afianzado completamente en la práctica clínica tratando de superar esto se han diseñado métodos serológicos basados en la medición de pepsinógenos en los que se ha descrito que valores menores a 70 y relación de pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2 menor a 3 son un marcador útil para descartar atrofia avanzada los pepsinógenos se han comparado también con los grados de olga encontrándose diferencias estadísticamente significativas con los estados avanzados de atrofia y menores niveles de pepsinógeno infortunadamente pues estos son muy costosos y específicamente en Colombia no se encuentran disponibles es por eso que este estudio pues podría representar una nueva alternativa basada en conocimientos fisiopatológicos de la atrofia gástrica en los que un pH menor a 7.5 descarta atrofia gástrica avanzada esto pues habla de la reciprocidad fisiológica entre la secreción ácida y la atrofia y permite seleccionar pacientes de bajo riesgo las fortalezas son precisamente eso un sustento teórico fisiológico es el primer trabajo que encontramos que aborda este enfoque los insumos requeridos son ampliamente disponibles muy fáciles de usar muy económicos la medición para cada uno de los pacientes tendría un costo unitario de aproximadamente 40 pesos las limitaciones son el tamaño de la muestra algunas variables que no se tomaron en consideración pero pues esto abre una brecha para que se continúen investigando en este campo y se evalúe su verdadera utilidad clínica como conclusión tenemos que al evaluar la correlación del pH gástrico con los estados avanzados de atrofia por el sistema Olga se logró determinar que un resultado de pH menor a 7.5 tiene un excelente rendimiento para descartar atrofia gástrica severa muchas gracias felipe muchas gracias por su presentación si doctor pineda felicitaciones por la idea y pues vemos que hay una gran validez interna en los métodos que se sustenta esta prueba diagnóstica pero yo quisiera preguntarte ¿cuál sería la primero que todo si crees que esto podría reemplazar la biopsia segundo que se me pasa por la cabeza esta idea loca de en qué momento esto pudiera reemplazar la endoscopia en el sentido de que se pudiera tomar la muestra sin necesidad de la endoscopia sino con una sonda anasogástrica por ejemplo que se hiciera bajo métodos que se redujera la posibilidad de contaminación de saliva y otras cosas porque sería muy interesante porque la invasión sería mucho más baja y los costos serían increíblemente más bajos doctor realmente la información que brinda la endoscopia es mucho mayor a la que se podría simplemente obtener tomando una muestra de líquido gástrico estos valores pues son de pocos pacientes necesitarían validarse más de hecho pues sabemos que el pH es una variable continua en la que la medición del pH a través de esto tiene pues algunas limitaciones simplemente pensamos que puede ser una alternativa en los lugares en los que no se cuente con patólogos entrenados en los que de pronto por alguna razón no se puedan tomar las biopsias por de pronto la falta de insumos o la falta de tomar o la falta de como mencionaba los patólogos que puedan realizar estas estadificaciones consideraría que no es reemplazar la endoscopia de ninguna manera simplemente sería como información adicional que se puede obtener muchas gracias doctor Felipe muy formal alguna otra pregunta muchas gracias seguimos con el programa el siguiente trabajo se titula eficacia de las diferentes terapias sistémicas endoscópicas y tópicas para el tratamiento de la proctitis crónica por radiación revisión sistemática de la literatura el seudónimo es PCRSS muy buenas tardes aló la proctitis actínica es una complicación de tratamientos de radioterapia de tumores pélvicos agresivos y cuando nos enfrentamos a ella no sabemos realmente cuál es el manejo adecuado debido a que no existen en el mundo guías ni consensos ni una evidencia científica fuerte para su tratamiento es por eso que propusimos este trabajo eficacia de las diferentes terapias sistémicas endoscópicas y tópicas para el tratamiento de la proctitis actínica crónica es una revisión sistemática de la literatura el objetivo de este trabajo fue determinar y jerarquizar la eficacia en el control de los desenlaces tres desenlaces sangrado rectal dolor y control endoscópico entre las diferentes intervenciones y estas son las intervenciones terapias sistémicas tópicas o endoscópicas para el manejo de la proctitis actínica crónica la metodología es una revisión sistemática de la literatura que como ustedes saben es un estudio de estudios es un estudio secundario para tratar de poner la mayor cantidad de pacientes posibles y se usa la misma estrategia PICO de cualquier otro ensayo clínico o similar a los ensayos clínicos donde la P es cambiada de pacientes por artículos tipos ensayos clínicos aleatorizados que incluían pacientes con diagnóstico de proctitis actínica crónica la I de intervención eran los pacientes sometidos a tratamientos sistémicos endoscópicos o tópicos la C de comparación comparando las terapias sistémicas tópicas o endoscópicas versus ellas mismas o con placebo y el desenlace o outcome era lo que les mostré control de sangrado de dolor y de control endoscópico dentro de la búsqueda que hicimos hicimos una búsqueda selectiva de la literatura en podmed medline en base google scholar cocrane y la literatura gris basado en los criterios de prisma 2020 utilizamos el software de ryan que es bien importante porque cuando usted tiene todos los artículos los somete a la software y él le selecciona todas las características que usted ha adquirido previamente allí se hace el análisis de títulos y abstract para identificar los estudios relevantes estas son las palabras claves y los términos mesh que escogimos y que fueron sacados de la literatura y aquí está el código QR para que el que quiera repetir la búsqueda podría ser el mismo estudio y la misma revisión sistemática que es este análisis que vemos acá los criterios de inclusión eran estudios en humanos ya dije que ensayos clínicos aleatorizados doble ciego obviamente estudios que compararon al menos una de las intervenciones propuestas con los desenlaces que les conté y los criterios de exclusión eran estudios que no escribieron al menos uno de los desenlaces de interés o cuando se hacían comparaciones con tratamientos quirúrgicos o aquellos que no tenían el rigor de la metodología GREAT aquí vemos el gráfico de flujo donde vemos el número de estudios iniciales que sacamos vimos que había 556 trabajos de los cuales acuérdense que se hace una doble lector teníamos dos personas que escogían los trabajos sacamos los que tenían repetición o aquellos que estaban dentro del software Ryan habían sido eliminados y al final tuvimos los que cumplían los criterios básicamente 12 trabajos dentro de estos 12 trabajos entonces hicimos todos los análisis que van a ver a continuación tenemos aquí la tabla de los 12 trabajos donde ustedes ven el año los autores el número de pacientes la intervención ven ustedes todos los ensayos que comparan con que el comparador si tenía el desenlace sangrado si tenía el desenlace control endoscópico y si tenía el desenlace dolor y las medidas utilizadas en cada uno de sus desenlaces además la estrategia que usaron como medida para hacer esta diferenciación todos los trabajos que se analizaron tenían comparación de tasas o de proporciones aquí vemos algo muy importante que siempre se va a hacer en las revisiones sistemáticas y es la evaluación de los riesgos de sesgo esto fue realizado en el en la herramienta ROP 2 donde ustedes ven cada uno de los trabajos que fue analizado cuando es verde es un bajo riesgo de sesgos cuando es rojo es alto riesgo de sesgos y cuando es amarillo el sesgo no es claro miren que había más o menos un 30% de cada uno de los trabajos que fueron involucrados en esta revisión sistemática aquí vemos el resumen de las intervenciones lo cual es bien interesante e importante porque había muchas sistémicas surfasalacina metronidasol mesalacines y profloxacina dentro de los tópicos miren cómo está el palmitato los enemas de prendisona los de bodosonida sucralfate y oxígeno hiperbárico y los endoscópicos el argón plasma a diferentes potencias que es importante como veremos la formalina tópica al 4 y al 5% vemos aquí cómo hubo 11 publicaciones de control de sangrado 10 publicaciones de control endoscópico y 5 publicaciones de control de dolor pero miren que los desenlaces también eran medidos con diferentes puntajes el control de sangrado algunos estudios tenían necesidad de transfusión algunos scores o puntajes días de la semana de sangrado niveles de hemoglobina o tenían diferentes escalas lo cual hacía que fueran muy heterogéneos los trabajos miremos aquí cómo un estudio comparó el uso de budesonía tópica versus hidrocortisona mostrando les voy a mostrar lo más importante lo relevante mejoría desde el desenlace de la revisión endoscópica con la budesonía tres estudios se valoran el uso del metronidazol oral versus la mesalacina los esteroides tópicos y versus la formalina tópica miren cómo se encuentran sorpresas la incidencia del sangrado rectal y úlceras de la mucosa es significativamente menor con el uso de metronidazol y lo mismo en cuanto a que mejoraba la urgencia y la diarrea y el tenesmo tres estudios compararon el uso de argón plasma a diferentes potencias y miren cómo no hay diferencias estadísticas significativas en ninguna de las estrategias entre el argón tampoco entre las potencias usadas pero sí es verdad que mostró los estudios que utilizar potencias más altas hacían que hubieran menos necesidad de tratamiento y el uso de sucralfate oral concomitante con la terapia no hubo diferencias significativas miren ese tan interesante argón plasma versus formalina tópica el uso de formalina tópica es equiparable a la terapia con argón plasma en términos de control de sangrado y mejoría endoscópica cuando hace una revisión sistemática de la literatura uno debe mirar las fortalezas y las limitaciones de su trabajo y es por esto que hicimos sometimos nuestro trabajo a los 27 puntos de prisma hicimos el checklist de uno por uno los primeros 20 aproximadamente lo que evalúan es la calidad del trabajo como vemos hicimos nosotros mismos cada uno de los puntajes que salieron muy bien chequeados pero los últimos puntos habla de cuando hay la posibilidad de metanalizar esta revisión sistemática de la literatura y miren lo interesante como había diferentes intervenciones pues realmente había mucha heterogeneidad en los trabajos que están publicados había diferente forma de definir el desenlace como les mostré esto hace que los resultados no sean metanalizables pero es importante ver como aquí vemos los desenlaces para la mejoría clínica y endoscópica para el control de sangrado y el control endoscópico si encontramos que había unas diferencias en el manejo para la mejoría clínica el argón plasma y la formalina atópica para el control del sangrado el sucralfate y el metronidazol y para el control endoscópico el argón plasma la formalina atópica y la abudesonida atópica esto es muy importante porque nos orienta con el manejo de la proctitis actínica basada en la mejor evidencia disponible ya este personaje nos dice que como conclusión no fue posible determinar que una sola intervención genere simultáneamente la mejoría de los tres desenlaces medidos no fue posible determinar que una sola pero si el control del sangrado es el objetivo debe usarse sucralfate tópico o metronidazol oral si el control endoscópico es el objetivo debe usar usted argón plasma o formalina atópica si el control del dolor es el objetivo no hay diferencia entre los tratamientos evaluados pero lo más importante de esto es que en el mundo se presenta una gran oportunidad de investigación en ensayos clínicos más homogéneos con los tratamientos existentes para mejorar la evidencia actual muchas gracias por su atención doctora Ponte muy amable por la presentación pregunta del auditorio muy amable Diego Siguiendo con el programa efectividad y seguridad de los procedimientos para el tratamiento de cálculos biliares difíciles una revisión sistemática de la literatura seudónimo LITOS 2023 Bueno este es nuestro trabajo la seguridad y la eficacia de los procedimientos para el tratamiento del cálculo difícil una revisión sistemática todos sabemos que la litiasis afecta entre el 10 y el 15% de la población adulta 25% de los pacientes pueden presentar complicaciones y solo 1 o 2% presentan coledocolitiasis afortunadamente alrededor del 90% de los pacientes con coledocolitiasis lo podemos reservar a través de la CPR con sus diferentes técnicas que incluyen la dilatación con balón grande sin embargo recientemente se hizo otra alternativa como es la colangioscopia y pues queremos saber si en verdad es tan superior como lo vemos en nuestro mercado lo que inspiró esta pregunta que para nosotros está siendo un sobreuso de la técnica el cálculo difícil no solo se puede catalogar por si hay más de 3 cálculos en la vía biliar por su tamaño si es más de 1.5 centímetros por si el paciente tiene una cirugía bariátrica o alguna alteración de su anatomía o la alteración de la anatomía está en la vía biliar como en el síndrome de Mirisi o si tiene un divertículo como podemos ver las características del cálculo no solo dan lo que sea difícil sino su ubicación su situación anatómica e incluso los factores riesgos de nuestros pacientes si tienen una edad avanzada como decíamos a la imagen de la izquierda a través de la CPR podemos sacar cálculos gigantes no nos tenemos que asustar por eso y de una vez pasarle o no el colangioscopio y retirar los cálculos contamos con múltiples accesorios cada vez más cada vez de mejor calidad o la colangioscopia directa de un solo operador en la cual es atractiva porque podemos ver el cálculo directamente y le podemos colocar una litotixia láser o una litotixia electrodral entonces el objetivo del trabajo era sintetizar la evidencia sobre la tasa de éxitos y complicaciones de las diferentes técnicas que hay en la literatura para sacar los cálculos utilizamos una estrategia similar al doctor Aponte el doctor Akeli especialista en metaanálisis buscar en las bases de datos electrónicas y una muy importante que siempre se nos olvida a nosotros es buscar en la literatura gris que lo que he publicado estos fueron los trabajos que se encontraron especialmente en los últimos cinco años alrededor de ochocientos setecientos noventa y dos trabajos después de depurar los duplicados los lectura concluyemos en sesenta y dos trabajos de los cuales cuatro sólo fueron cuatro controlados a lo cual hicimos el metaanálisis de intervención y cincuenta y ocho estudios observados nacionales a lo cual le hicimos alrededor de sesenta modelos matemáticos con el estata dieciséis esta fue la selección del estudio bueno se le se lo dieron por título por resumen creo que por aquí el cálculo sólo en adultos cuál era la técnica que se utilizó si litotrixia si esfinteroplasia si hubo o no una tasa de remoción total del cálculo si hubo un primer tiempo o hubo un segundo tiempo para extraer los datos si es una tabla de excel en cual se incluyó la caracterización el autor el diseño etcétera y en la evaluación de los cuatro estudios controlados se utilizó la herramienta Robbins para evaluar el riesgo de sesgos y en los estudios observacionales se utilizó la lista de chequeo de Johanna Brins que como ustedes saben tiene diez puntos que ya vamos a mirar cuanto al riesgo de sesgos de los cuatro estudios controlados vemos que era una baja tenía un bajo riesgo de sesgos esto no nos sirve en cuanto al análisis de la información hicimos una una síntesis de la evidencia narrativa mirando tablas que ya les vamos a mostrar y seamos en los cuatro estudios controlados un meta análisis de comparación directa para hablar básicamente lo que buscábamos si la colongeoscopia es más efectiva sobre todo y si es más segura que las técnicas usuales que están descritas en literatura aquí discernimos todos los 58 estudios observacionales mirando cada una de sus características y en los cuatro estudios que eran controlados analizamos si hubo una en la primera sesión se pudieron sacar los cálculos si se requirió una segunda sesión cuál fue su complicación todas las descritas en la literatura básicamente como ustedes saben de pancreatitis perforación o sangrado que ya las tenemos y en los 58 estudios observacionales hicimos más o menos lo mismo comparando básicamente debido a que los estudios eran muy heterogéneos solo las complicaciones si había pancreatitis si había perforación o si había eso que encontramos que en los cuatro ensayos clínicos controlados encontramos que no hubo ninguna diferencia entre las dos técnicas específicamente en cuanto tasa de éxito o en tasa de complicaciones y en cuanto a los estudios observacionales como les decía solo el factor que se pudo comparar fue complicaciones se presentaron en el 4.6% y principalmente las complicaciones fueron sangrado o colangitis este es el de los estudios controlados observen como no hay diferencia en la tasa de remoción de cálculos cuando yo utilizo un colangioscopio de visión directa o cuando utilizo las técnicas normales incluyendo la dilatación con balón grande porque pues eso le preguntan a uno si la técnica de dilatación grande es o no una técnica avanzada yo diría que es una técnica normal porque todos podemos pedir inmediatamente un balón de dilatación de 12 milímetros y proceder y en cuanto a las complicaciones como les digo en los estudios observacionales lo más frecuente fue la colangitis y el sangrado que podemos concluir de esta revisión sistemática de la literatura que no hay evidencia entre las técnicas de remoción para los cálculos difíciles específicamente en los cuatro estudios controlados cuando se compara la colangioscopia directa versus la CPR con la técnica de dilatación las técnicas evaluadas tienen riesgos similares específicamente estas cuatro y hace falta más estudios para dar recomendaciones yo sé que me pidieron que no dijera esto pero realmente esto es lo que nos muestra que estamos sobre abusando de una técnica nueva y no estamos beneficiando muchas veces al paciente ni al sistema de salud que cada vez nos va a controlar más muchísimas gracias gracias doctor Gómez por su presentación alguna pregunta del auditorio entonces si no hay preguntas del auditorio damos por terminada esta sesión de la presentación de trabajos de investigación quiero felicitar a los que hicieron la presentación por el tiempo adecuado por las reglas y por la calidad de su presentación gracias gracias gracias